Y bueno, vamos a comenzar a grabar, ahora sí, todos callados, vamos al intro. Y listo, regresamos, este intro es infinito, ¿verdad? Pero oh, qué hermoso es, así que bienvenidos a otro Ceno Show más, ya es el tercero, creo, creo que es el tercer Ceno Show, estamos aquí con Mario, con David y con Javi, y estas son nuestras redes sociales, porque ya logré meterlas, ahí van, ahí se ven nuestras caritas, ahí nos pueden seguir, ahí están las caritas, las pueden ver, está hermosa, perfecto, sé que es un poco raro para ellos, porque mis amigos ahorita no me pueden ver, pero yo sí los puedo ver a ellos, Entonces, está un poco raro, porque están interactuando con una pared en blanco prácticamente, es como hablar con la pared, así que bueno, ¿cómo están amigos? ¿Qué tal? ¿Ya otro lunes? Nuestro primer lunes de febrero, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo chido? ¿Es febrero? Ya es febrero, amigo, ya es febrero. ¿Qué pedo, güey? ¿Sí, ya? De hecho, será el segundo, cuando esto salga es el segundo lunes de febrero. Ah, sí, 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 porque comencé. Sí, porque este mes, este mes es el más hermoso que existe. Exacto, sí, sí, sí. Sí, porque empezó el primero de febrero, empezó el lunes, y el último día, el 28 de febrero, va a acabar en domingo, güey, o sea, el calendario está simétrico. Ah, es cuadradito, o sea, hermoso. Y todos estamos valiendo, ah, no, estamos comenzando, estamos valiendo M, porque pues la pandemia no se va a ir, así que a pesar de que esté bonito, es una paz mental para los que tengan síndrome de TOC, es, es, es hermoso que comience en lunes y termina en domingo. ¿De TikTok? De TikTok, exacto. Oye, este, pero ¿por qué va a salir esta segunda, la segunda semana de febrero? ¿Por qué? No, pues la segunda semana de febrero, ¿ya la segunda, ya? Hoy es cinco de febrero, Mario. Sí, hoy es cinco de febrero. Sí, pues ya. Bueno, esto se está grabando un día que no tienen ustedes por qué enterarse. Exacto, sí. No estamos en febrero ya. O sea, usted, usted. Mario, ya nos exhibiste, maldita. No, de hecho, ya estamos en febrero. Este Mario. O sea, o sea. ¿En qué momento? ¿En qué momento pasó? Este es un Mario, es un Mario viajero del tiempo que viene de febrero, enero del 2019. ¿Qué días crees que se tragan los tamales del Día de la Candelada? Aparte diciéndome que me subía al mame de comer tamales, no pude conseguir mis tamales, estoy triste. Ni pedo. No, ma, yo sí, güey. No, ma, yo sí. No, ma, qué triste, güey, pero yo sí, dice Javi. Yo sigo cubriendo tamales. Oye, este. Pues bueno, pues vamos a darle. ¿Qué se viene en febrero de juegos o qué? Pues bueno, no sé si eso quiere iniciar con esa sección, ¿qué viene en febrero de juegos o? Mario Gato. Mario Gato y creo que Little Nightmares, ¿no? También. Y Little Nightmares 2. Sí, Little Nightmares 2. Little Nightmares. Me dio un spoiler para cuando salga esto. Ah, no, 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 todavía sale esto. Y unas horas después voy a cambiar un día de stream. Me voy a echar Little Nightmares, el DLC, para conmemorar. Ok, ok, suena bien, suena rico, suena rico, me parece. Ok, ok. Cool. Cool, 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 cool. Así que bueno, está bien. Pero este está bien, Javi. Quería empezar con un tema ahí picosón, me parece. Yo creo que sería mejor empezar ese tema como meterlo como a la mitad al final, güey. Ok, entonces vamos a hablar de amigos. Ok, entonces, ok. Amigos, de amigos. Dinero. Porque esto es un... Déjenme, ahí va. Ah, ¿todavía no empezaba? Ahí está. No puse nuestras redes sociales. Ahí está. Ahí está, pues ya va, sí. Procede, David, ¿de qué quieres hablarnos? Este, pues de la... El tsunami de amigos que se dejó caer en esta primera mitad del año. No enfoca, no enfoca. El año pasado, el año pasado estuvo tranqui porque nada más nos cayeron dos. Ahí está. El héroe, el amigo de Hero y el amigo de Joker. Dos amigos en todo el año. Ahorita, en febrero, llega Mario Gato y Pichu Gato. En marzo, Javi me corregirá si la cago, Banjo, Terry y Baileth. Sí, todo el DLC. Abril, los tres monstruos de Monster Hunter. Bueno, el monstruote, el perrete y el gateque. Sí, cierto, vale madre. O sea, son seis, siete, ocho amigos en el primer, en el primer, este, la primera mitad del año. Falta que nos anuncien los amigos de la segunda, del segundo Fighter Pass. Eso, eso. Pues yo creo que se van a, se la van a prolongar hasta el 2022 con ese tema. Y no sé si se les ocurra sacar algún amigo de algún juego de Zelda que vayan a anunciar este año. El gatito, el amiibo furro, dios, super saiyajin, Goku de Mario, ¿no? El gatito león o ese, ¿no? Que se les ocurra sacar un amigo así grandecillo de Mario, 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 Mario Goku. Mario Goku. Y este, y pues obviamente esos amiibos vienen con sus juegos. Entonces viene Mario Gato, que es bueno, Super Mario 3D World. Monster Hunter Arroces. Ajá. Y este, y eso nada más en Switch. Ok. Como bueno, en multiconsolas ya habíamos dicho que viene Pesadillitas 2. Ah, Pesadillitas 2. Y había otro juego, pero no me acuerdo cuál, había otro, había otro. Pues viene también en estos meses, días, creo que es en este mes, este, Persona 5 Strikers. Ah, sí, ahora se llama Strikers, ahora se llama Strikers. Ajá, es que... Es de tu género favorito, güey. Sí, hijo de la ching. Sí, el muso. ¿De qué? De Persona. Ajá, ajá. Y creo que es lo que tenemos... Mario todo feliz. Es lo que tenemos como en juegos, calientito para los próximos días. Los próximos días. No es poco, no es poco, no es este... Bueno, si quitamos un poquito a Mario Gato, porque pues ya sabemos que es referito. Pero dicen, hasta ahorita se anda rumorando ahí en internet que el DLC del Kaiju Bowser, que si te lo pierdes estás bien imbécil. O sea, está chido. O sea, básicamente que sí lo vale. Bueno, de hecho no sé si has visto que hay muchos comentarios cuando se vio el gameplay. Porque el gameplay del nivel de Bowser no parece el gameplay de Super Mario 3D World. De hecho dicen que en realidad era un DLC para Mario Odyssey. Bueno, es lo que la gente dice. Que más bien parece que era un DLC para Mario Odyssey. Y dijeron, y si mejor lo hacemos para que la gente nos vuelva a comprar otra vez el de 3D World. Que sí se las creo. Sí, nomás es que es o vendemos un DLC en dos pesos o vendemos un juego completo del Wii U en veinte pesos, ¿no? En mil setecientos pesos ahorita en México. Chale. Sí, este, o sea, sí los creo capaces, pero también en cuanto a mecánicas, se mueve muy diferente Mario Gato que Mario en Mario Odyssey. Y acá sí se ve el movimiento, es como su hijito. Como las mecánicas de juego muy de Mario 3D World, pero el mundo está como abierto, muy tipo Mario Odyssey. Entonces por eso todavía me intriga. Ok, pues bueno, ya lo traeremos al canal próximamente. Y se puede jugar multiplayer online, entonces espérenlo, porque se va a poner... Me encanta porque la está cantando, porque los demás en Humanoides también se lo van a comprar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Más bien creo que va a jugar yo con Alonso. Yo creo que Alonso lo va a tener, así que yo creo que... Un saludo Alonso si estás viendo esto. Estoy esperando que nosotros lo compremos. Yo estoy tentadísimo, tentadísimo a comprarlo. Es que sí, pero es que está cariñoso, la neta. La neta sí. La verdad es que... Desde que tengo el play sí me pesa, porque cuando veo que me llegan los juegos a la llegadera, digo... ¿Ya probaste control? ¿Ya probaste control? Nah, manches, me sigo jugando Cyberpunk, pero de todas maneras ya tengo guardado control, tengo guardado main eater, entonces como de... Están llegando, es como de... ¡Qué rico! ¡Guácala, qué rico! ¡Guácala, qué rico! Este Mario es de los pocos Marios que nunca he jugado en mi vida. Ajá, yo también. Solo no he jugado el New Super Mario Bros, ese jamás lo jugué, o lo acabé más bien. Y este... Yo jugué poco en los New Super Mario, pero la verdad es que nunca me llegaron a atrapar tanto. Sentía que... Sentía que... Es que a final de cuentas nos vendieron ese juego como si fuera... Otro. Es que hay que ir con mucho cuidado en esta parte porque es muy fácil romper el hielo. Ok, ok. Pero vamos a pensar en un Crash, Insane Trilogy, en un Mega Man 11 y demás, que han sido juegos que no salen con el precio como de un Cyberpunk o un pinche Zelda Breath of the Wild y demás. Porque se sabe o se siente que el pueblo está... No, que es un género de juego también ya como muy de nicho y no muy popular hoy en día, que son las plataformas 2D. Es difícil, es difícil que una plataforma 2D brille, brille en estos tiempos. Sí, claro. Hoy en día, si piensas, casi todos son indies y de nicho y para viejitos. Sí, exacto. Es como nostalgia. Hasta ahorita yo no me meto en algún stream de algún Centennial que esté diciendo ¡Ay, aquí estoy jugando Shovel Knight! o Mega Man 11. No. Que próximamente es Mega Man 11 en vivo, señores. Yo sí he visto a muchos VTubers hacerlo, pero... ¿VTubers? ¿O sea, ¿V qué? VTubers... No, son las que son monas chinas, pero hacen streams. Ah, ok, ok. Suena bien. ¿Por qué las bautizamos VTubers? O sea, cosas que ya de entrada están raras, ¿no? Sí. Sí. No, pero son súper populares, güey. Bueno, pero la cosa es que por eso a mí no me llamó la atención el género del New Super Mario Bros. Muy buenos juegos, pero no conectaron con... Contigo. Con tu ser. Yo jugué el New Super Mario Bros. U, que también salió para Switch. Y... Está bastante bueno, está bastante divertido. Más cuando lo juegas con amigos, es bastante divertido. Y que ahora ya los puedes jugar todos también en Switch, ¿no? Que también ya se... Ya le quitaron ese juego al Wii U. O sea, es que... No sabía, pero ve. Hay uno... El primero fue para X. Ese jamás lo jugué. Luego salió el de Wii. Ese creo que sí lo jugué, pero jamás lo acabé. Y lo renté, sí lo renté, el de Wii. Luego siguió el de 3DS, que es New Super Mario Bros. 2. Ese jamás lo jugué. Y por último el New Super Mario Bros. U, que salió en Switch. Está faltando uno muy importante, ¿eh? ¿El Super Mario Lanter? Ese no, ese no. No, 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 no. ¿El de Luigi? ¿Mario Maker? ¿El de qué? El de Luigi. ¿Tú vos un New Super Mario Bros.? Ay, oye, güey, es mi favorito, güey. ¿Estás riendo de Luigi? ¿Estás riendo de Luigi? Sí. Bueno, como sea. Qué culo, eh. Qué culo. Viene en la recopilación. ¿Cómo no? Bueno, en teoría, el 3D World y el 3D Land son continuaciones de esta saga, ¿no? Sí. 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 De la complicada historia de los 3D algo. Sí, exacto. De los New algo. De los New algo 3D World. La cosa es que con 3D Land y 3D World, esos sí están en 3D. O sea, sí te dan un mundo más o menos en 3D donde puedes ir, donde hay monedas atrás de arbustos, mamás, así. Mientras que los otros sí son 100% 2D. Exacto. A mí me gustaba, nada más que cuando juegas con alguien más, nunca avanzabas porque siempre está el clásico culero que te levanta y te manda a la verga. No es cierto, güey. Es divertido, güey. Era divertido. Sí, exacto. Hasta que quieres acabar el nivel y es como, güey, ayúdame, ya hay un poco. Esos son chillones. Porque por eso al final... No jugaban Mario Maker entre todos, güey. Tú fuiste el culpable, Mario. Güey, eso fue. Mario era el niño que invitaban a jugar con ellos y él terminaba traicionando al final del nivel, güey. Es lo divertido, güey. Si no lo disfrutas, no sé qué estás haciendo eso. Ok, ok. Bueno, sí, la verdad sí estaba padre, sí estaba padre. Exacto. Está bien. Por cierto, hablando de eso, toda la serie New de las plataformas 2D de Mario son como los últimos vestigios de Nintendo no sabiendo cómo nombrar sus franquicias. Ay, güey, qué pedo con esto. Y luego era como el New Mario Brothers, New Mario Brothers U, New Mario Brothers U Luigi Edition y luego es como que le empieza a agregar y... Deluxe Plus. Y con el Switch dice, ponle Deluxe, güey, me vale madre. O sea, es que eso sí me emperra porque ahorita que estuve investigando es como, ¿qué? Todos son juegos diferentes pero todos se llaman exactamente igual. ¿Qué estupidez es eso? Lo único bonito de eso es de que no hay un lore que tienes que seguir, entonces... Ah, sí. No los juegas, no hay pedo. Exacto. Todos son la misma historia. No te pierdes nada. No son la misma historia. No es como en el caso de Mega Man que sí tienen ahí como guiños de una historia. Ahí sí hay que revisarlos todos. En el caso de Mario, si te pierdes alguno, no hay bronca. Todos son la misma historia. La princesa, se la chingan, la tienes que ir a rescatar. Se la chingan, ¿no? Bowser se la chinga. Se la chinga. O sea, se la roba, pues, para los nuestros... Sí, claro. Nosos telescuches. A eso nos referí. Exacto, sí, sí. Se la roba. Y qué bueno, está bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más estaban diciendo? ¿Lo vamos a comprar? Sí, lo vamos a comprar. Sí. Tal vez está en el estentativo. Está en tal vez, próximamente. No día uno, pero tal vez lo más seguro es que sí entregamos. Está chido porque en día uno streamearé el Bowser's Fury, ya que acabe Bowser's Fury, ya le entramos. Ustedes no me vean, no me vean. No me voy a enojar. Ok, perfecto. Para que no se spoileen. Sí, porque si lo compro, tal vez... Güey, no me vayas a spoilear, güey. Yo sí, porque yo no sé nada de ese juego. Así que claro, obviamente esa frase no iba para Javi, él de todos modos no nos va a ver. Porque eso te la escala. No me puedes spoilear si nunca te veo. Exacto, no puedes spoilear si nunca te veo. Exacto, exacto. Yo no lo quería decir, pero lo trajo, güey. Pero entonces, ¿por qué te hizo enojar Nintendo? ¿Ahora qué te hizo? No sé, güey. Es que es una relación amor-odio, güey. Pero es que, a ver, últimamente Nintendo tiene como su lugar como la compañía más odiada. Porque siempre hace como una pendejada, güey. Más perra. Dibujas, dibujas este... O sea, haces un fanfic, güey. Ya recibes un... Un ultimatum. Un ultimatum y una demanda de 10 mil dólares. Y es como, güey, no mames. Pero, a ver, primero que nada, han habido muchas noticias. La que hace que traiga el tema ahorita es que... Puede ser rumor, pero se supone que en Japón acaban de meter a la carro. Hicele un güey que vendía pokémones shiny. Ok, aquí voy a poner la representación. Y me imagino que es duda, porque yo sé que Mario es de los... Ay, ya poniendo de... Encañonando a Mario para que... Bueno, antes que eso... No, 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 es cierto. Yo sé que Mario lo ha hecho y yo sé que yo lo he hecho. ¿Tú lo has hecho, David? Yo lo he hecho. No, he tenido ganas, pero... Este... Se me quitan. ¿Tú, Sealf? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De comprar un legendario shiny? Ah, ¿compró un Pokémon? ¿En varios shiny? Ah, no, no, no. O sea, tal vez... Sí me llegué a pensar en aquel entonces comprar Ditos. Que eran como Ditos que tenían como los... Ah, sí. Los IF perfectos para que tú los pusieras a cochar con tus Pokémon y salían Pokémon perfectos. Justo. Pero comprar un Pokémon así... Pokémon así de agarrarlo de... Ah, ¿lo compro para usarlo? ¿En una pelea? No. Pero, pues... Yo este... Pues yo sí. Yo compré a Juppa dos veces. Es que se nos sale un Pokémon Go. Ese tienes, güey. Ajá, exacto. Perdóname. La frase de los jugadores más... ¿Por qué? ¿Qué asco me das? ¿Y ese qué serial sale? Dice. Ajá, Juppa. Es el que insultaba a los judíos. Le pusieron un nombre que insultaba a judíos. Y no se lo puedes cambiar cuando se intercambio, güey. Ah, es cierto. Sí, que Mario recibió un Pokémon con un nombre... Un nombre que insultaba a los judíos. Ese... Ese no. Ese no lo... Ese no pagué por él. Ese cambió en Satos por él. El que sí compré fue a la... A una chica... A una Pokémona que es como de plantita. Que es así toda fresita. ¿Una Pokémona de plantita? ¿Ardeward? Es así. No. No, güey. No. Es legendaria. No. Es legendaria. A ver, a ver. Antes de que adivinen, no se lo saben. Es legendaria. Y ustedes no saben el nombre. Porque yo no sé el nombre. Y si yo no sé el nombre... Meloeta. Así sabe el nombre. Ahí está. Sí, sí, sí. Me la esta. Me la esta. Me la esta. Me la esta. Ándale esa. Guau. ¿Sabe? ¿Alguien sí sabe Pokémon? No, que tú, Javier. Sube puro Pokémon Go. Güey, pero lo que de Pokémon Go... Te lo manejo chido, güey. O sea, tú dime qué necesitas. Y yo aquí lo cargo. Él sabe cuál va a ser el Pokémon de la semana mañana. Sí. Porque ya... Sí, porque ya va a ser mañana el... Está medio puñetera, güey. Por eso no, güey. Pero seguramente va a ser Grimer o algo así. Yo pagué por ella y pagué por un unicornio. Se me acuerdo que pagué por un unicornio. Oye, eso se trata de animales, ¿eh? Se trata. Esa madre ya se trata. Y cuando era niño pagué por un Mew. Y pagué por un Deoxys. Y pagué por un... ¿Por el Mewtwo que te borró tu amigo? No, eso sí es Mew. No, Mew. Un Mew y un Mewtwo que... Digo, un Deoxys que me dieron el pase para ir a encontrarme con él. Ah, eso estuvo mágico entonces. Sí, ah, sí. O sea, si había forma de conseguir, porque llegabas acá con el güey que decía, güey, ¿quieres un Pokémon, güey? Y le decías, oye, ¿tienes el pase para conseguir a Mew o al legendario en el juego? Decía, ah, sí, güey, sí, te lo paso y te llamé en FireRed. Creo que me dio para conseguir a Deoxys, creo. No me acuerdo muy bien de eso. Fue hace más de 10 años. Y no creo que sea en FireRed o sí. En FireRed sí salía. En FireRed sí salía, no me acuerdo si Deoxys. Creo que Deoxys. Creo que Deoxys sale en FireRed. No, Deoxys es en Esmeralda, ¿no? No, sí, pero como fue en esa época, una vez que ya abrías como la otra parte, creo que podrías conseguir a Deoxys por evento, pero no estoy muy seguro. Ahorita te lo investigo. Me saca el pedo, este, Nintendo. No sé si también vieron al del niño que hizo su juguetito en cartón. Ah, pero esa era mamada, güey. Sí, se fue mamada, güey. Sí, güey, de hecho, o sea, lo cagado, el punto no es eso. O bueno, a ver, primero vamos a meter un poco de contexto. El punto es que es tan gracioso, que es tan gracioso que porque podría ser real. Sí, exacto. Primero, vamos a ponerles un poco de contexto. Se supone que sacan un niño que se supone que en Venezuela hizo como un Game Boy de cartón donde podías con papelitos hacer como que está jugando Mario Bros. Y circuló la noticia. Qué mal miedo, güey. Sobre todo siempre es Venezuela, güey. Qué casado. Un saludo, un saludo, Venezuela, si nos están viendo. Pero el punto es que el vato le pusieron la nota de Nintendo. Era como toda una historia motivacional y era como el niño lo hizo porque no tenía dinero y tal, tal, tal. Nintendo se conmocionó por este hermoso acto y le mandó una carta de... Pero lo hemos cagado, güey. Es que tuvieron que... Bien level up que tuvieron que sacar una nota que dice Falso, la historia de Nintendo haciendo esto. Eso es real, güey. Es que podría ser, ¿no? Sí, pero quién sabe si es cierto, güey. Mira, o sea, te mandé por... Por Whatsapp. Por Whatsapp, la tierra donde sale de Oxygen FireRed. Sí, sí, salía, salía. Sí, sí, salía. Hablando, nada más para terminar esto, yo sí me compré un Mew Shiny de Consignivest. Para Pokémon Let's Go Pikachu. No. Se hace así. Es que mira, el pedo es que yo tenía todo el Pokédex, güey. Pero no podía tener a Mew porque para tener a Mew necesitas comprar esa puta Pokébola, güey. Y me rehusaba a comprar la pichita. Ah, está la Pokébola que decías. Si lo hubiera comprado desde el principio, sí, güey. Pero ya no está animado. Por lo menos lo dijiste, eres un idiota. Te levantas aquí como en el anillo para que no le pegues a tu primito. Justo, güey. Estaba chida. Te la agarras así, la palanquita. Y ya, así se juega Let's Go, amigos, a una mano. Así, eh... David, así acabaste Let's Go. Así lo acabaste con la Pokébola. Y tenía que sacarle jugo, amigos. Sí, porque no es barata. Sí, o sea, es una mamada cara. De hecho, su mejor funcionalidad es con Pokémon. Su mejor funcionalidad es para jugar esa madre, tener tu Mew y hacer más fácil el pedo de atrapar Meltans. Y tener tu Melmetal, este... De macho alfa. No, pero no es más fácil con la Pokébola, güey. No, es que así te salen los tiros... No, es que yo tengo un truco, güey, que agarro el perrito del Switch. Mira, ¿te acuerdas que podías jugar de dos personas? Ajá. Ah, bueno, lo que haces es que activas los dos como si estuvieras jugando con dos, lo pones en el perrito del Switch, güey. Y cuando le pones, pues nada más lo haces todo junto. Entonces cree que los dos lo estén haciendo súper sincronizados y siempre te da perfectos dobles, güey. Ah, perro. Stonks. El hombre piensa, ¿eh? El hombre piensa. Sí, la... Ajá. Ok, está bien, está bien. Pero bueno, a ver, ¿qué otras historias hemos tenido de Nintendo pasándose de verduras? Hay muchas, hay muchas. Pues es que hay muchas. Pues básicamente el Wii U es una historia de... El Wii U. No, es una historia de fracaso, güey. Ni ellos están felices. Ah, bueno, el Drift de Joy-Con es una manchadez. Ah, claro. Está culero. O sea, a mí lo que me caga es que sigue habiendo... ¿Por qué? Todas las personas llevaron a la corte el tema y es serio del Drift. El Nintendo Switch ya va para los 3, 4 años de vida. No te va a arreglar. Es la más exitosa de la pinche historia. Y el Drift es de día 1 y todavía no se resuelve. El Nintendo jamás va a decir... Sí, güey. De hecho, el Nintendo es juez. No, güey. Están bien. Sí. Y cuando los demandan por eso, ellos mandan una carta de Season Decease. De que dejen de mamar con los de Switch. De que dejen de mamar, güey. Güey, cagan bien las cosas. Pinche ni p... Para contexto, nuevamente, es... Por eso tienes que comprar una de estas madres para jugar con el Switch. Si no estás condenado a estar cambiándole la palanquita... Ya me hice mis compusos de control, güey. ¿Cuántos Joy-Con es así? Ese control valió verga. Yo sí he visto el Joy-Con me dura como un año, güey. Y lo tratas bonito, güey. Dura un año y empieza a driftear y chinga su madre. Pues mira, hasta ahorita me han durado. A mí me duró un año, pero... Sí, lo que fue Zelda y lo que fue Smash fue lo que se chingó mi drift. Sí, es que también ese es el pedo, güey. Y luego tienes juegos que sí requieren como la precisión. Y es que hay muchos juegos que precisamente los diseñaron para aprovechar el HD Rumble de los Joy-Cons. Y pues se pierde cuando tu pinche control no sirve para nada. Ajá. Eso es un pedo, güey. ¿A ti todavía dices que te sirve? Sirve, pero porque yo ocupo otro control y son los controles que ya se chingaron. Entonces, pues por eso sale igual. O sea, al fin acabo de chingo. Digo, tal vez yo tengo la culpa, pinches manitas de estómago, pero pues aún así es... No, no es tu culpa. Aún se chinga. Todos tenemos el mismo pinche problema. Es que es eso. O sea, yo también normalmente estoy acostumbrado a que se me rompen los controles, güey. A morderlos por todo. Todo el mundo tiene el mismo pedo del drift, güey. Dices, no, no soy yo, güey. Yo les doy otros putazos, güey. Yo sí sé cuáles son los míos. Pero eso es una mamada. Sí, exacto. Cuando salió el Switch, que muchas personas tuvieron el drift antes. Si decías, ah, pues a lo mejor yo lo voy a cuidar bien y yo la voy a librar. No, como dice Javi. Todos, todos han vivido ese pedo. Sí. O sí. Si yo no he conocido un dueño de un Switch que diga, a mí, a menos que lo hayan comprado apenas. No he conocido el primero que diga, no, güey, mis Joy-Con jalan de puro pedo. O que solo lo estén jugando para... Animal Crossing. Animal Crossing. No, no te truena eso de andar farmeando muñecos de nieve. Ahí se chinga. Pues es que imagínate, es un movimiento repetitivo todos los días. Pues por más es una máquina, igual y sí se rompen. O sea, sí, sí, exacto, sí. O sea, yo creo que... Igual. Yo creo que el pedo... Sí. Yo creo que el pedo del joystick, o no sé cómo se llama, de la palanca, güey. Viene desde el 3DS, güey. Como la manera en la que la diseñaste. Es que, obviamente, pues también si consideras todo el espacio que tiene... A ver. No puedes hacer una palanca tan fuerte. A ver. Pero, pero... No, no, espérame. A ver. A ver, tú dime un control de ese tamaño que tengo una palanca chida, güey. O sea, pero dices que el del 3DS, ¿qué? ¿Que falló? Sí, también el del 3DS. A ver. Ese estaba para romperse, güey. Discúlpeme, yo llevo años con el del 3DS. He jugado Smash. Las peleas que te haría conocer en Smash en el Metro. Todos los días. Durante casi un año. Platiné Smash, güey. He jugado un chino de juegos. Imagínate Smash, güey. ¿Cómo platinas Smash? Pero ahí es cierto. Sí hubo historias de 3DS que se chingaban las palanquitas. Sí, eso sí. Que les volvaban la gomita. Pero eran pedos que se solucionaban con... Nada más le cambias la gomita y ya. A ver. Ajá, mi gomita, ya no está mi gomita, pero esa palanca sirve perfectamente. Creo que sí, o sea, lo que se chingaba era la estética. O sea, la estética del de la gomita. Se ve puteada porque a mí en mi 3DS también, o sea, jugué un chingo. Nunca se me llegó a descomponer la palanquita, pero la gomita sí estaba bien puteada. Sí. Esa palanquita. Mira, este Mario ahorita ya juega y se la acera el pulgar. Sí. Pero, no, esta cosa sirve perfectamente. Y todavía podría partirle a su madre en Smash hacer. Ah, igual. Pues sí, porque ya no tengo el 3DS. Así que esta, esta sí es una consola bien hecha. No mamadas con el Switch, nada más digo. Ah, espérate, güey, tranquilo. O sea, el Joy-Con sí está culero, güey, pero el Switch es una consola muy chingona, güey. Está chingona, pero tiene sus fallas. Claro, claro, eso estoy de acuerdo. Número uno. Eso está muy cabrón porque el Wii U era una consola muy buena, era una consola HD, buen control, buen todo. Y aparte, tenía la tiendita, tenía el SNES, tenía el Mesa, tenía el 64, güey, y fracasó. Exacto. Y nos dieron el Switch, que se supone que es la versión premium del Wii U, y tiene los peores controles de la historia. Porque sí son los peores controles de la historia, por lo menos de Nintendo. Sí. 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 Sí, porque se rompen muy fáciles. Sí. Porque piensa, el control del NES, hay muchos NES que a la fecha los prendes, el control original sigue jalando. Del Super Nintendo no se diga. Del 64, a lo mejor algunos tienen pedos con la palanquita que tiene, le empieza a dar disfunción eréctil, pero jala. El control del cubo, que es su mejor pinche control ever. El del Wii, que es raro, pero funciona chido. Funciona. El del Wii U, que les digo, que está macizo, su pinche tabletota esa. La tableta gigante. ¿Sabes qué tiene el de Wii? ¿Sabes qué tiene el de Wii? El Wii falla en el Nonshock. El cablecito del Nonshock eventualmente. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Es la única falla que tiene el de Wii, sí la recuerdo, porque después de muchos, muchos de jugar, de pronto el Nonshock ya no te lo estaba, no te lo estaba captando. Sí, también por el movimiento. No depende de los juegos, ¿no? Porque hay incluso muchos juegos que te obligaba a jugarlo así. O sea, sin Nonshock. Ajá, o, bueno, ese, ajá, pero con Nonshock lo malo es que luego tenías que hacer esto, entonces te estabas chingando el cable, güey. Sí, ah, pues sí, claro. Sí, movimiento brujo del cable. Bueno, ya después de ahí vienen nuestros amigos los Joy-Cons, que pues, están muy bonitos, tienen los colores más preciosos, los materiales más mates y así, chiclosos. Y la tecnología está chida. Sí, la tecnología está chida. Las canicas de tu personaje. Le puedes sacar las canicas de tu personaje para ver, a ver, a ver de cuál calzas. A ver, qué buenas físicas. A ver, por referencia, vean, visita nuestro video de Zen Ran Kagura. Ándale, exacto. Ahí pueden encontrar el cómo se ocupa realmente la de esa madre. Para jugar en febrero, ya sé qué jugar en febrero en el estrés. Estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno. Próximamente en febrero. Vamos a platinar, güey, Zen Ran Kagura. Exacto, exacto. Así que, bueno, está bien, está bien. Pues ya, ni modo. Vamos a ver si hace algo Nintendo, que lo más seguro es que no. Lo más seguro es que va a sacar una versión Pro, tal vez, donde ya no ha ganado. Tal vez saque una. Amigos, ya lo resolví. Ya tengo controles chidos. Se llama New Nintendo Switch Pro. No, vamos a tocar. 3D Switch. Sí. 3D Switch. New. Porque tienen que meter el New por algún lado. New, 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 Switch. Switch, New. We Switch. Ok. Este, igual, te amamos. Eres un pasado de verga, pero te amamos. ¿Qué pasó? El tema, justamente, lo que quería discutir ahorita era con ustedes es, ¿hasta dónde creen que debe de guiar los derechos de una empresa? O sea, porque, por ejemplo, ya está ese desmadre de que agarraron, metieron al bote al carnet que vendía personas. Hay otra morra que es una, que era un streamer, este, muy famosa, ¿eh? Que era Poképrincess. No sé si ubicaron su historia. No, la que hacía totalmente. Es una tipa que tenía un OnlyFans. Pero es eso, o sea, es porque ella estaba haciendo porno y estaba, y metía en su propaganda de porno, metía a Pikachu. Ella, ¿verdad? ¡Pika! Aparte, ella tiene tatuajes de Pikachu. Me contaron. Este. En su. En su OnlyFans. Podía ver a Pikachu así. Y a Nintendo no le latía en parte también porque si buscabas en Twitch Pokémon, ella salía luego, luego. Ok. Porque buscabas Pokémon y salía Poképrincess como en el tercer, este, resultado, y ya es como de, no, no está chido, güey. Entonces, en ese sentido, porque yo creo que, por ejemplo, el de la Pokémorra, sí lo entiendo. Pero entonces, ¿dónde acaba y dónde empiezan sus pinches derechos? ¿Hasta dónde ustedes creen que una empresa debería tener derecho? ¿Cuándo? Es que en el caso de trabajo hecho por fans, yo creo que ahí sí, es como me dijeron ustedes cuando se hizo el Discord de Fenomenoide. Es que estas cosas se hacen para que la gente haga su desmadre y ahí es donde menos uno como creador de contenido debe meter mano. Y yo creo que en el tema de fans es donde la empresa debería dejar de meter mano, a excepción de que hagan un producto vendible muy exitoso. Yo creo que producto vendible no tan exitoso es como cuestionable, porque no deja de ser como apropiarte de una marca registrada y sacar ganancias de eso. Hay un tema ahí raro. Es como... Ajá. Ah, perdón. Es como... Es como SEGA. O sea, hay que aprender un poco de SEGA. SEGA sabe tratar a sus fans. Sonic Team, pues... Porque les dejan hacer lo que quieran. ¿Quieren hacer sus fanfics? Háganlo. ¿Quieren hacer sus propios cómics? Háganlo. ¿Quieren hacer sus juegos usando la tecnología que usan? Háganlo. Pero... Todo tiene que ser gratuito. Porque en el momento en que empiezan a cobrar por algún juego o algo, ahí es cuando SEGA dice, no puedes hacer esto. Puedes hacer lo que quieras, pues... Hacer el juego más chingón de Sonic, pero tiene que ser gratuito. En el momento que no sea gratuito, te chingamos. ¿Qué? Sí, no, no, no. ¿Qué sí? ¿Ya está? Ok, ahí también podría ser un buen punto, ¿no? Porque, pues, como dice esta chava que cobraba a sus OnlyFans, pues él sí está ganando dinero, pero también está incluyendo Pokémon, ¿no? O sea, obviamente, pues ahí también creo que sí podría ser como... Tal vez no puedes lucrar con la imagen de un tercero, ¿no? O de alguien más, pues. Es como el día que el Victory saque su juego, que sea un madrazo comercial. Y que sea un madrazo comercial por el tema de que sale Xenomenoi de ahí. Ahí les vamos a caer nosotros. Y que no nos dé regalías, pues ahí es Victory. Vamos a checar. No te pases. No, no, no. Victory, no te pases. Esa es la cuestión, porque, por ejemplo, recuerdo que hace poco, también Nintendo, creo que empezó a dar de baja... Es broma, Victory. Por si acaso, amigo, para que no te expandes. Empezaron a dar de baja un canal que se supone que era como una gran biblioteca de música de videojuegos. Específicamente juegos de Nintendo. Y que de pronto le empezaron a dar de baja algunas de sus canciones. Ahora, bueno, pero fueron como algunas. El güey tiene como... Tiene un chingo porque tienes... O sea, lo bueno es que es el único lugar donde puedes encontrar, por ejemplo, la música de Donkey Kong Country. Entonces era como, ah, no, pues qué chido que es esta biblioteca. Ahí la cuestión, que es lo que no entiendo. No sé si el chico lo tenía monetizado o no. O sea, porque si le está monetizando, pues sí se está pasando de verga, ¿no? Pero también ahí está la cosa. ¿Qué tanto es culpa de Nintendo también por no darte la oportunidad? Y es que eso sí. Nintendo es muy estricto con sus reglas en cuanto a derechos de autor. Porque nosotros estamos viviendo como la época de oro de la creación de contenido con footage de juegos de Nintendo. Pero si se acuerdan, en la era, creo que todavía en la era del Wii U, tenías que meterte en un como... Como en un programa de desarrollo o algo así como... Embajadores. Embajadores, exacto, de Nintendo. ¿Cuál es? Donde decías, voy a hacer un canal de YouTube y voy a hablar de Nintendo. ¿Estás ok con esto? Y era como de que Nintendo te mandaba su... Sí, pero tienes que bla, 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 bla. O sea, eso ya también casi nadie se acuerda. Porque mucha gente se quejó y eso les duró aproximadamente unos tres años, cuatro. Pero era real. O sea, en internet no era fácil encontrar youtuberos, en primera de videojuegos, y en segunda que hablaran de Nintendo precisamente por estas políticas prohibitivas. No tanto censura, porque pues simplemente era como de... Si estás dentro del programa, hazlo. Si no estás, pues no lo haces. Pero entra el programa, güey. Pero entra el programa. Si no te censuraban. O sea, es como no te doy permiso. No estoy... Ahí sí no estoy tan informado. No sé si más bien YouTube no te dejaba subir el... Pues yo creo... Eh, pues es YouTube. O sea, al fin y al cabo, Nintendo se queja con YouTube. YouTube le dice, ah, pues si te vas a poner así con eso, bajo todo. Pues sí. No sería moneta. Están un poco como lo que están viviendo los canales de música, que hacen como divulgación de temas de música, que es como de que para darte a conocernos, están hablando de la historia del punk, y te meten ahí un cachito de una rola de los X-Pistols. Por ese cachito que duró más de tres segundos, reclamación de derechos de autor. Sí, exacto. Es un desmadrote. Es un desmadrote. Aparte... La gente que se dedica al YouTube y a música, incluso la gente que hacía covers, que era como de... Yo seguía mucho a mucha gente que hacía covers increíbles de canciones famosonas, de videojuegos y demás. Y sus canales están yendo al queque, precisamente por la... Sí, de hecho sí. Por el peo de derechos de autor. Aparte sí sabes cómo funciona. O sea, lo que se lleva el dinero es la madre que te demanda. O sea, el artista de la canción no recibe ni un peso. Sí, exacto. Pero si no es como Rihanna, Rihanna se va a venir a quejar porque está usando su canción de Umbrella. No es la disquera, se queja. Exacto. Acá, enfrente, con todo que llegue, con todo. Un saludo, Rihanna. Te amamos. Ya no te desculpas. Sí, Rihanna nos está viendo. Exacto. Obvio. Sí, sí, claro. De hecho, empezó a estudiar español precisamente para... Para entendernos, prácticamente. Exacto. Va a salir como en los spots de Exaway. Y no se lo pierdan los jueves y los lunes. Y huevos, así. De hecho, justamente, me acuerdo que yo soy un youtuber que se llama Sido P.A. Y él tiene como toda su historia de cuando le tiraron su canal. Porque su outro, se supone que le reclamaron los derechos a una compañía, güey. Pero luego él llegó y dijo, ah, chinga, pero si yo ya compré los derechos, güey. Yo lo hice por la vía buena, güey. Aquí tengo mi papelito de que tengo permiso para usar esto en mis videos. Y ya van. De hecho, él contactó directamente al artista. Y el artista le dice, no, pues sí, sí te di este papel, güey. Porque ellos se lo dieron. Y luego llegaron y fue como de, ah, sí, pero es que se cuenta que esta madre... O sea, este güey tiene su isquera de Sony. Ajá. Y a Sony no le parece. Pero Sony... No, no, no. Sony le dio los derechos, aparte, para reclamarlo a otra pincha... A una con un tercero. Y esa compañía es la que se le... Y su chamba es buscar la rola en YouTube y empezar a desmonetizar a la gente que lo usa. Entonces le chingaron todo su canal a ese güey. O sea, le quitaron todo su revenue y se lo empezaron a dar a esos culeros. Y era como de, no, salva. Qué feo, güey. Está muy quebrado. Y eso nos podía pasar a Xenomenoide, ¿eh? O sea, si algún día Pepe Pecas decide que esa canción que nos regaló... Es suya. Es, es... No, hazte cuenta. No, se la vende a un tercero. Como, ah, mira, hice este intro para Xenomenoide, pero pues igual, si tú lo quieras. Pepe, Pepito. Sí. Yo se la compro. Sí. Te compro la canción. Tenemos que comprar la canción a Pepe Pecas, algo así, para que, para que, pues, sea nuestro. O sea, es como... Por si un día me sacan de Xenomenoide, desmoletizarlos a todos. Ah, sí, es cierto, ¿eh? Para redimir. Así es cierto. Entonces, así que, por favor, Pepe Pecas, este, nunca venden nuestra canción. Y si la vas a vender, véndanos a nosotros. La queremos. Aquí les vamos a dejar en la descripción una liga a su Spotify. Ah, su Spotify. Ah, sí, porque se dedica a hacer música y vive de eso, así que... Ah, y sobre todo, si van y lo siguen a Spotify y les late lo que está haciendo, ahí le dejan en un comentario. Venimos de parte de Xenomenoide. Gracias a Xenomenoide te conocimos. Y ya con eso estaría chido. Es como devolverle eso a Pepe Pecas. Así que, vayan a seguir a Pepe Pecas y díganle que van de parte de Xenomenoide, por favor. Bueno, continuemos después de ese sponsor. ¡Van a sponsor! ¡Thank you, thank you! ¡Okurishima! Xenomenoide, bien hecho. Lo pones, ¿eh? Lo pones ahí, Mario. Ya te voy a quitar el jutsu, ¿eh? Ya sabes, este japonés, nuestro querido David. Leve, leve. Leve, todavía estoy muy... Muy verde. Ok, muy baby cool. Ok, bueno, está bien. Pues sigamos con los siguientes temas de la noche. ¿Qué más tenemos por ahí? Javier, explícame. Del día, del día, porque es en lunes. Explícame lo de GameStop un poco, explícame. No, me han dicho, ya lo vimos, ¿no? Lo que más quiere Javi es dejar el tema enterrado e irse a dormir. No, porque justamente estaría bueno porque el video que va a salir, que salió el viernes. Que salió el viernes. Obviamente está desactualizado porque el puto tema se está actualizando cada tres segundos, güey. De hecho, digo, mi única aportación va a ser en que ya están haciendo una película de este... Netflix, ya que Netflix quiere hacer una película y que ya hay actor para hacer este así... ¿No qué se llama? No, a esta madre. ¿El señor Level Up? No lo sé, pero sí. Es que estábamos hablando antes del show, este Mario y yo, que los videos... Este Level Up tiene dos videos que hablan del tema y que ambos videos nos confundieron más que otra cosa. Verga, verga. Y se ve como que leyeron muy directo del financiero el artículo y pues... Uno es idiota, la verdad, y es como de... No sé qué disco. Ah, qué buen pedo. No te entendí. Sí, exacto. O sea, si querías venderme algo, no te entendí un pito. Sí, es como... En los juegos te pasan todas las reglas de... Ah, Simón, 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 ya quiero jugar. Prácticamente fue así. Prácticamente soy yo tratando de jugar un JRPG. Es como, estos son los menús y esto sirve para esto. Ajá, sí, cool, cool. Y eso me revienta porque acabo de descubrir que Cyberpunk tiene como sus árboles de habilidades. Tiene como tres árboles diferentes que yo no me había dado cuenta y ahorita dije... Ay, no mames, no tengo ni madre. Y de hecho, dato curioso de The Witcher, sacaron unos libros de The Witcher porque para poder leer la historia y leer todo, pues tenías que leer los diálogos y la gente se los pasaba por el Alco de Triunfo. Entonces por eso The Witcher sacaron sus libros y ahí, los que quieren leer la historia, aquí están los libros, léanla. Pero pues por eso. Es un mal hábito de CD Projekt Red diciendo, sí, güey, le voy a poner como tres libros aquí en notitas. Se va a divertir un chingo este game. Es un mal hábito también del gamer promedio, ¿eh? Y bueno... Para enterarme de la historia, ¿me tengo que chutar todo esto? Y a esto vamos. Bueno, y ahorita que estamos a lo de Javi, pero digo, ya que estamos hilando esto, la decepción de muchos al comprar este... ¿Cómo se llama? Medium para Xbox, que ahorita es el único exclusivo de Xbox One. O sea, si quieres jugarlo, tienes que tener una Xbox Series X, Series X, Series X, Series X. Pero todavía no está para PC, ¿no? No, según yo todavía no. Bueno, bueno, es lo mismo. Pero si está en PC, no importa, porque es otro universo. Exacto. Ellos juegan sus propias reglas. O sea, hay mods de muchas cosas, y pueden hacer un juego completamente diferente con muchas cosas. Así que, este... No, pues es que... Victory, ahí tienes abierto a hacer un mod de xenomenoide para... De hecho, podrías hacer un mod de xenomenoide de nosotros. Tienes todo, a tu permiso, ándanos a... Este, modé al personaje de Grand Theft Auto. Pero bueno, el punto es ese, que todos esperaban... Que fuera como el sucesor espiritual de Silent Hill. De Silent Hill. Entonces, pues todos estaban muy felices de que, no manches, este juego va a estar bien chingón. Y pues resulta que este juego es de leer. O sea, prácticamente es... No me acuerdo cuál es el término para este juego, la verdad. Como novela visual. Novela gráfica. Ajá, novela visual, novela visual. Algo así, novela visual. Y, pues se trata de que vayas leyendo cada cachito que te da la historia. O sea, llevas un objeto, encuentras una pista, y te dan todo un texto gigante. ¿No? Para entender la historia. Entonces la gente se quejó mucho por eso. Porque la gente pensó que iba a ser Silent Hill, pensó que iba a ser un Resident Evil, pensó que iba a ser... No sé, cualquier cosa. Y resultó ser algo que tenías que leer para poder avanzar y entenderle. Entonces la gente, pues, salió enojándose de ese malo. Es que justo eso es un pedo, güey. Porque las novelas visuales son libros, güey, que quieren disfrazarse de videojuegos, güey. Pero no lo son. Dejen de hacerlo. Estamos hablando a ti, Atlus. Ah, exacto. Sí, güey. Igual todo es como de un chingo. ¿Cómo se llama? Yo apenas voy a entrar a ese universo. ¿De Atlus? De las novelas visuales. Está padre, güey. Pues, ¿cómo se llama? Jugamos uno, ¿no? A mí me encanta que Mario siempre tiene su material ahí a la mano. Puedo empezar con Heavy Rain. Ah, yo también. Exacto. Yo los tengo para Play, pero están aquí también. Pero fíjate que... Ah, no los pueden ver, vale mal. Pero bueno, créanme, los tengo. Para novelas visuales, el pedo normalmente a las novelas visuales es que no haces mucho más que pasar a la siguiente línea y a veces tomar una decisión. El pedo de las de David Cage, que es este... Beyond Two Souls y Heavy Rain. Es que te... Como que para dar interactividad le haces movimientos con todos. No, como... Ah, con ZR mueves la mano y luego tienes que apretar tu botón para bajarle. Es como de güey, qué chingados con este vato. Pero se ve chido. Sí. Ahí nos avisas qué tal están. Dicen que están buenos. Le quiero dar una oportunidad también. Y Detroit. Así como Mario. Y Detroit Beat Human también. Por Detroit. Por Detroit. Pero bueno, eso es lo que pasó con la pobre salida del primer exclusivo de Series X. Estaba muy cortito, ¿no? Como Suber. Como Suber de Xbox. Exacto, sí, sí, sí. Ah, esa vez sí le pensó, ¿verdad? Así como Mieber, ¿verdad? Sí, pues... Ah, estuvo cortito como Mieber, ¿verdad? Está bien, está bien. Está bien, pero bueno. Lo hubiera dicho como Tuber. Pero bueno, pobrecito de Medium. Esperemos que le vaya mejor y la gente entienda que no es Silent Hill y ya... Y lean un poquito más. Tiene una calificación de 76... No, 71 en Metacritic. Ok. Ay, güey. Pobrecito, ni modo. Le pesó mucho que fuera el primer exclusivo y que fuera triple A. Es que también es que se pasó Halo. Le dejó toda la chamba a que sacara la casta y pues no. Es que sí, este Xbox se ha portado muy extraño. Hablando de que Nintendo se porta raro, Xbox también se está portando bien extraño con su comunicación porque es como, quiero venderles el hecho de que en mi consola puedes jugarlo todo con Game Pass, pero no estoy hablando de Game Pass. Es como de, güey, tienes eso, vende ese producto, ve y vende esas galletas. Pero es que quiero vender licuados. No, pendejo, vende tus galletas. Es que sí es bien raro porque, o sea, lo que habíamos dicho con Mario la otra vez es como, nosotros nos enteramos que iba a salir Resident Evil 8 y un adelante y todo eso, pero lo vimos en PlayStation porque PlayStation habló un montón, pero va a salir para PC y para Xbox y Xbox no dijo nada. Entonces aquí no sabemos si PlayStation pagó, o sea, no estamos seguros si o si no pagó solamente para tener exclusividad de ser el que anuncia el tener el directo de la promoción de Resident Evil 8 o en verdad pues a Xbox dijo, ah, pues ya lo va a hacer PlayStation, ¿para qué lo hago, no? ¿No? ¿Quién sabe cómo está manejando su comunicación? Porque por la neta, o sea, a mí así, aparte de que no soy usuario de Xbox, obviamente, este, siento que no hay nada del lado de Xbox, o sea, yo no siento que me estén bombardeando con información de, ah, viene este juego y quiero comprar este juego, ¿no? O sea, porque tal vez me interesa tenerlo para PC. O sea, la gente habla de, ya no hay PlayStation, la gente está peleando por los PlayStation. Sí, o sea, sí está cañón, o sea, está así de que, ¿y Xbox qué estás haciendo? Porque la neta no, o sea, sé que, sé que Xbox Series X es la consola más potente, eso, eso es lo que, es lo que se dice en números, es la más potente y que es la más chingona y que está bien y que el Game Pass, pero de ahí fuera, no sé qué más viene, o sea, no, no, no hacen, o sea, ni siquiera hacen el esfuerzo por decirme, ah, también va a estar el Resident Evil 8 para, para Xbox, así que no olviden que yo también lo voy a tener, así, cómprenlo en mi consola también, pero pues no hacen nada, o sea, para mí, para mí, Resident Evil 8 va a salir en Play y ya, o sea, y ya. O sea, por los trailers, tú crees que va a salir en Play y nada más, y de pronto entras a la wiki de Resident Evil 8, dice Xbox One y Xbox Series X, ¿y tú qué? Sí, o sea, sale todo lo que más. Entonces, la inquietud que me genera este pedo es de que Xbox esté viviendo su era más Dreamcast, y pues ahí se va a quedar como una gran consola, una consola poderosa, con buenos juegos, pero pues con pésima comunicación. Pues es que también, en la generación pasada también Xbox era la más potente, pero pues también igual no... Es que también, dense cuenta, o sea, PlayStation, Xbox entró duro al mercado con el tema del juego en línea. Fueron básicamente los primeros en armarte un Halo y que podías jugar con tus amigos donde quiera, en las mismas misiones, y avanzar de la manita, casi, casi. Eso era impensable para juegos como de ese estilo. Y ahorita, yo siento que deberían de clavarse más en el tema del Netflix de videojuegos, porque hay mucha gente que compra su Xbox y sigue comprando físicos. O sea, que dice, yo no me voy a comprar el pinche Game Pass porque todavía me gusta tener mis juegos físicos, y es como de, no, pero es que aquí... Sí, ahí está Mario. Ajá, es que aquí conviene tener más el Game Pass y no sé qué, porque como que todo el esfuerzo de la compañía se está yendo para Game Pass, pero el usuario todavía no está cómodo. Como que todavía no lo entiende. No está todavía muy cómodo como en el tema de, va, sí, me voy a comprar un servicio de este pedo, y es que incluso hasta haces cuentas y es como de, ¿cuánto me cuesta un juego de lanzamiento? 1.200 varos de Xbox, en Xbox Series X, a lo mejor 1.500. Si tienes Game Pass, tienes una cantidad pendeja de juegos, y básicamente te estaría costando cada uno menos de, yo creo que 100 pesos, medio dólar, un dólar, algo así. Pero no han sabido comunicar esa parte, y por eso mucha gente que dice, es que yo los compro físicos. Si ya de entrada tu usuario es de juegos físicos, pues los quiere también como memorables, quiere exclusivos, quiere juegos que no puedan jugar en PlayStation o en otras partes. Y si a la hora de que el usuario de juegos físicos se da cuenta de que lo puede jugar también en PlayStation, que le están dando más empuje allá, y que además tienen Spider-Man, este, God of Wars, este, Horizons y demás, pues los pierdes, se te van. Ah, que de hecho eso me lleva a otra cosa, ya Horizon obviamente ya está para PC y se corre bonito, 60 cuadros, Full HD. Pero, curiosamente, hay un juego que, por fin, PlayStation va a dar su manito a torcer y va a meter un juego en Xbox. O sea, un juego exclusivo de PlayStation va a entrar para Xbox, y no saben cuál es el tan esperado juego de baseball. Es un juego de baseball. No sé cómo se llama ese juego, pero es un juego de baseball, que prácticamente es exclusivo de PlayStation, pero pues ahora dijo PlayStation, vamos a dárselo a todos. ¿Cómo se dieron ese exclusivazo? Sí, exacto, exclusivazo, entonces, quién sabe, pero creo que, creo que la jugada de PlayStation es pensar. Pues es que veanlo, es que, es que vean, veanlo desde esta parte. Creo que la diferencia es que Sony piensa. Sí, piensa. Sí, es que la diferencia es que creo que Sony está pensando en, creo que Sony se está dando cuenta de lo que Xbox se da cuenta. Es, no importa tener tantos, este, que mantener mis juegos exclusivos dentro de mi plataforma, porque vendo más si me muevo más masivo. O sea, lo que le pasó con Horizon, o sea, Horizon ya vendió en su tiempo, cada quien lo compró. David lo tuvo en disquito y después se pasó a comprar la edición física, este, con extras, ¿no? Algo así. O sea, Horizon ya vendió lo que tenía que vender. Y después dijo, ok, lo voy a lanzar para PC y sirve que consigo más dinero de algo que ya tengo hecho. Solamente lo tengo que pasar a PC y eso hizo. Y ahora con esto, pues, un juego que es exclusivo de PlayStation, pues lo hizo masivo para que lo tuvieran, pues, todos. No sé si en Nintendo Switch lo pueda tener, pero creo que mínimo Xbox sí lo tiene. O sea, lo puedes jugar ya en Xbox. Entonces, es como que PlayStation se da cuenta como que el varo está en vender los juegos, ¿no? Como Xbox se da cuenta. Pues no me importó que fuera exclusivo Cuphead de Xbox, o sea, se lo dio a Nintendo Switch y después se lo dio a PlayStation después de un tiempo, ¿no? Fue como, ahí salió el meme de tenemos Cuphead, ¿no? Entonces, este, creo que... ¿También está en PlayStation? ¿Ya está en PlayStation? Por eso les dije que me duele haberlo comprado en PC, porque lo tengo en PC. Y ya casi lo acababa, pero ahora en PlayStation me lo quiero también acabar, porque pues ahí tengo los trofeitos, ahí me dan los trofeitos. Oye, PC no tiene logros, ¿verdad? Sí, Steam tiene, sí. Pero, pues, es que no, también no están tan chidos. O bueno, o tal vez para alguien que sí ya tiene un chorro de juegos y tiene ahí status en Steam, pues yo creo que sí. Pero es que Steam es como tener una cuenta como de Twitch o de Netflix. O sea, no lo siento tanto como una consola, sino lo siento como, pues, un servicio donde tú vas, compras y ya, pero pues está dentro de Steam. Entonces, pues sí, es como que yo creo que PlayStation va, tal vez, en un futuro diga, pues igual y si vendo, tal vez si saco, que lo veo súper imposible, pero tal vez si saco God of War para PC, que la gente lo disfrute, el 3, ya, ya, ya este, pues ya, ya dieron lo que tenían que dar. O sea, pues le pudo sacar todavía más lana. La colección remasterizada. La colección remasterizada. De los primeros 3 Metal Gear. Ajá, exacto. Cositas así que, dices, los pudo vender y seguir sacando varo de cosas que son mías en otros lados, ¿no? Yo siento que la jugada va por allá, pero pues, oye, está muy lejos, ¿no? Porque, pues, todavía las compañías quieren ser, yo soy PlayStation, yo soy Xbox, yo soy Nintendo, ¿no? Tal vez nunca vayamos a ver, este, un Mario en alguna otra consola, ¿verdad? Obviamente que no sea Nintendo. Entonces, pues tal vez, tal vez Xbox y PlayStation tienen esa visión de, pues, los juegos, tal vez si los masifico, me va mejor. Mientras más alcance tenga, me conviene, vendo más, ¿no? Que tener solamente exclusiva en mi consola. Bueno, yo veo que Sony está queriendo hacer eso, como que tiene miedo, todavía va muy bajita la mano soltando Horizon y este juego, pero como que le está dando la curiosidad, como que por ahí siente algo, dice, por ahí hay billete, podría ser. No estaría tan seguro porque, por ejemplo, bueno, o sea, me queda claro que los juegos viejitos, si los mete a PC porque, pues, bueno, y viejitos entre comillas, ¿no? Ajá, entre comillas, pero, pero, por ejemplo, Horizon, ya todo lo que se pudo haber vendido, ya se vendió. Entonces, le conviene más soltarlo a otro mercado manteniendo su exclusividad porque, igual tú me puedes decir, no, es que eventualmente a PC van a llegar todos. Pues sí, pero también hay que recordar que la comunidad gamer es una comunidad que también va conforme a tendencias. O sea, ahorita sí, ¿cuánta gente está jugando Ghost of Tsushima? O sea, y el juego salió hace un año, hace medio año, pero ya la gente ya no lo juega porque ya pasó su rato, ¿no? Y, este, por eso los juegos inmortales como, este, Fortnite son como una rareza. Entonces, yo sí veo que ellos lo hagan eso con los juegos viejitos. Yo creo que el problema sí es más, como estaba diciendo David, el problema de Xbox. Sí tiene que ver mucho con su comunicación de cómo nos están queriendo porque el pedo es que quiere jugar el mismo juego que Sony. Y ahí es el pedo porque, o sea, sí, en números el Xbox Series X sí es más poderoso que el PlayStation, pero así que digas que es una diferencia abismal, pues no, o sea. O tangible, ¿no? Que tú la puedas ver con tus ojitos. Así que digas, no mames, güey, es que sí se ve, o sea, me ponen los videos comparativos y yo los veo igual y es como, se ve chingón, dice, me gusta. Y ahí está el vato como, no, es que el tiempo de carga es 5 segundos menor en el Xbox Series X. Ah, chido. Si se pone a cargar un juego, voy al baño, voy por tantita agua, ya regreso y seguramente llevaba tiempo ya esperándome el juego ya andando. Que lo que también dicen que lo que está chido en Xbox es eso de que puedes interrumpir un juego y poner otro y que jala en chinga, que es como cambiar de aplicaciones en el teléfono. Justo. Se supone que el Play también, no tan bien como el Xbox, pero... ¿Por qué harías eso tanto, no? Ajá. ¿Cuándo tienes dos juegos puestos al mismo tiempo? O sea, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué quieres estar jugando dos tiempos a la vez? Le dedicas uno y ya. No hay actividad que demande más tu atención que un videojuego. Sí. Ok, mira, todavía lo pienso así. O sea, lo pienso así. Tienes abierto YouTube en tu consola, estás trabado en algo y después, ok, vas al video, lo ves y regresas a jugar el juego, ¿no? Tal vez podría ser algo así, ¿no? Podría ser algo así. Lo ves ya más como una curiosidad, o sea, una decisión de compra, ¿puedo meter dos juegos al mismo tiempo? Obvio no. Sí, no. Obviamente te ibas a comprar la consola que tuviera el Spider-Man más chingón. Sí. Sí. Y justo ese es el punto a lo que voy. Son tan similares que cuando ya los tienes juntos, pues la gente que es lo que ve, pues ¿cuáles son los juegos? Ahí es lo mismo. ¿Cuáles son los exclusivos? ¿Cuál es el exclusivo? ¿Por qué? ¿Cuáles son los exclusivos? Y si o sea, tienes Medium o puedes tener Demon's Souls. Demon's Souls. Spider-Man. 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 Y es como de, pues es que sí pesan más lo de PlayStation. Y eso es un problema porque, como dice David, Microsoft ya no debería estar vendiendo Xbox, debería estar vendiendo el Game Pass, siendo el Xbox como, yo vendo el Game Pass, es lo importante, y si quieres un lugar confiable que no tengas que preocuparte por los specs ni nada, aquí está el Xbox Series 6. Pero lo importante es que toda la gente pueda comprarse el Game Pass. O sea, yo por ejemplo, cuando veo lo que se va a estrenar, digo, bueno, pues si mi computadora lo jala, pues me rento el Game Pass. Ahora, yo, yo, yo no, o sea, yo amo el Game Pass y al mismo tiempo no. A ver, dinos, tú como usuario de Game Pass. Si es usuario. Sí, Mario sí nos puede decir. Ya hablamos los que no sabemos, ahora Mario. Yo creo que Game Pass es una excelente opción, pero solo si tienes tiempo. Si estás como nuestro querido amigo, nuestro querido amigo que no nos escucha por aquí, espero, que tiene todo el tiempo del mundo, pues ahí sí explotas el Game Pass de una manera increíble. O sea, porque ahorita no hay trabajo. O si eres un chavito, si yo de joven hubiera tenido Game Pass cuando tenía esas vacaciones en verano, en invierno, tú te hubieras sido el niño más feliz del mundo, porque tenías todo el tiempo del mundo y podías jugar todos esos juegos. El Game Pass, lo puedes llegar a encontrar baratón si compras el Gold y así unas transitas, pero el Game Pass, así un año de Game Pass, cuesta dos mil quinientos pesos anual. Pero a mí lo que me pasó con Game Pass es que me dio esa presión, me dio una presión innecesaria porque era, güey, se va a acabar mi Game Pass y tengo todos estos juegos y quiero jugarlos, pero también tengo todos estos juegos de atrás que ya tenía, pero no tengo tiempo de jugarlos, pero se me va a acabar el Game Pass, pero si no me juego, si no acabo. Mira, en primera, el primer gran pedo de Mario es que tiene todas las consolas. Sí, este es... Ah, cierto, Mario, ese es el único que tiene las tres, ¿eh? Bueno, pero el punto es, el punto es, aún así, digamos que tú hubieras comprado algunos juegos o algo y quieres explotar tu Game Pass y es como de, güey, no puedo, porque ya no tengo tiempo, no tengo tiempo de jugar todos. Y siento que se va a acabar y son dos mil quinientos pesos, no lo utilicé bien. Ejemplo, yo todo el año que tuve Game Pass, no jugué, casi no jugué PlayStation. Para nada. O sea, era puro Game Pass, puro Game Pass, puro Game Pass, porque quería explotarlo al máximo, ese pase antes de que me quitaran todos esos juegos. Sí. Y sí, sí lo logré. Y es que esa es otra, ¿no? O sea, te quitan los juegos en el Game Pass, ¿no? Sí, o sea, una vez que se te quita el Game Pass, se quitan los juegos. Ah, qué yucaléle. Y, digamos, Yucaléle fue uno de los últimos juegos que pude jugar. Me gusta verme sufrir ese, güey. No, güey, es que me contaste que te quedaste a medio palo con ese juego. ¡Uy, quedaste a medio palo, es horrible! Y yo estaba peleando contra el último jefe, y justo cuando estaba peleando contra el último jefe, Xbox me dijo, ¡no! Se te acabó tu Game Pass, y me sacó, me sacó del juego. Órale, eso no sabía. Ajá, porque ni siquiera, o sea, te dicen así como, te queda un día de Game Pass, y te dice, ¡ah, pues lo voy a utilizar todo el día! Y le dije, ¡ah, a las ocho de la noche me lo quitó, güey! Y me dijo, tú lo compraste a las ocho de la noche a las ocho de la noche. Y ya lo estaba platinando. Ya lo estaba platinando. Y, meses después que volví a tener Game Pass por una promoción, ya no estaba el juego. Ya no estaba Yooka-Laylee. Ah, esa no, ya la actualización ya no me la sabía. Entonces, ahí está, o sea, Xbox te dice, papi, tienes Game Pass, disfruta los juegos, pero no sabes cuándo, te los voy a quitar. No sabes hasta cuándo los vas a poder disfrutar. Porque, por ejemplo, yo estaba pensando así, ¡ay, voy a jugar en Game Pass el Resident Evil 0, Resident Evil 1! Ya no están. Resident Evil Revelations ya no están. Este, entonces, joder, maldita sea Xbox, espérate. Porque no voy a tener... ¿Tienes ahorita? Tengo... ¡Matatena! ¡Yeah! Nada, tiene buenos juegos. Creo que tiene Cyberpunk, creo que es en Game Pass. Pero no estoy seguro. Y ahora... ¡Ups! Si no tienes juegos, si no has comprado físico, sí. Lo mejor, lo que te conviene es $2,500 pesos al año y tienes todos los juegos del mundo. Y nada más es estar viendo cuándo se van a acabar para que no te agarren de sorpresa y te digan, pues ya no puedes jugar este, papá. Pero en lo personal a mí, yo no quiero Game Pass. Pero es que también yo creo que también atiende a estilos de público, ¿no? Como lo llegamos a platicar hace unos ayeres, de si todavía vas a comprar formato físico o ya te vas a volver 100% digital. Que hay gente que hoy en día ya son 100% digitales y yo creo que el público de Game Pass es justamente ese tipo de personas. Yo creo que el público favorita de Xbox es ese tipo de personas. Más que nada por la ausencia de exclusiva. Sí, pero no solo es eso. Pero no solo es eso porque... O sea... Tú compras Game Pass, pero de pronto... ¡Bum! Quieres jugar Bioshock Infinite. Y Bioshock Infinite no está en Game Pass. Y tú dices... Por eso te digo que tiene un tipo de público. Un público que va a jugar lo que haya. Exacto. Pero a eso me refiero. O sea... La presión que te genera Game Pass es completamente innecesaria. Porque estás pagando por un servicio. No es un servicio barato. O sea... Sí suena barato, ¿no? ¡Ay, sí! Pero es como de esas... ¿Cómo le llamaste una vez me habías dicho? Micro... Micro pendejadas. Microgastos. Microfugas. Netflix, todo eso que... Que a veces te van cobrando y dices... ¡No mames, qué pedo! Es una de esas mamadas. Justamente. Y vas a sentir una pequeña presión. Una pequeña presión porque sientes que no lo estás utilizando al 100%. Y si te compras un juego y ese juego lo quieres jugar y... Pero tienes Game Pass, vas a decir... ¿Debería de estar usando Game Pass o debería de estar jugando? O sea, mi juego va a estar ahí para siempre. Eso sí. Tengo un gusto día del 2018 de Switch que no he tocado. Que es tan prístino. Entonces, a eso me refiero. O sea... Y para mí, Game Pass, de alguna manera, está increíble. Es un Netflix, pero al mismo tiempo, es una presión innecesaria en ti. Porque Netflix es para entretenerte. Va a ser una película de dos, una serie de 10 horas, por decir algo. Y ya, lo acabas. Pero un juego... Los juegos que tiene Game Pass, los juegos más padres que tiene Game Pass, son más de 30 horas. Son cosas que te van a llamar meses. O sea, tienen fanas. Lo que decía Javi, que los videojuegos demandan atención chingón. Sí. Sí, una segunda novia. Y si no tienes el... Exacto. Y si no tienes el tiempo, no te sirve Game Pass. No te sirve. No, no, no. Mejor cómprate el juego que quieres jugar. Porque Game Pass no te va a servir. Va a ser un gasto innecesario durante meses. Y no vas a poder explotarlo al 100%. Sí, justo. O sea, por ejemplo, ahí yo creo que sí tienes mucha razón en el sentido... Bueno, no sé. A mí es la ansiedad tipo Netflix. Me dio con Netflix, obviamente. Porque ese pedo de yo quiero jugar esto... Es como, digamos, yo quiero jugar un juego en específico. Ya estás pagando Game Pass. Y es como, no está aquí. Ay, pero a ver, ¿me lo compro o mejor lo juego en Game Pass? Que sí, efectivamente, Netflix es más fácil. Porque ya dos horas para ver Norseman después de que acabaste Viking. Porque no están las últimas temporadas de Viking. Y dicen, bueno, pues ya ni modo. Pues ok, va. Y aún así, ver una temporada de algo sí es como... Ay, no, qué hueva, güey. Pero, pues el pedo de un juego es que sí. O sea, que tal... Como dicen, no sé, pues quiero jugar a este juego. Y ay, no está. Pero pues está este que se parece. Y es como, pues no quiero jugar al que se parece, güey. Quiero el chido, el nuevo. Y la ansiedad de... O sea, bueno, lo bueno es que técnicamente... Si cuesta dos mil pesos el Game Pass, con que juegues dos juegos en un año, ya desquitaste el Game Pass. Ya lo desquitaste. Entonces, bueno, en ese sentido se aprecia la libertad. Pero, bueno, y es por ejemplo, yo también a mí me ha pegado porque estoy ahorita pagando el PlayStation. Y es como, verga, güey. No he tocado God of War desde que empecé a jugar Cyberpunk, güey. Entonces, es como tirar un mes a la basura. Es como de... Ay, como quitar esa espinita. Pero, pues no... En ese aspecto, lo que siento que eso de Xbox Gold y PlayStation Plus... De alguna manera sí siento que está súper bien justificado porque... O sea, sí, ok. Ay, ¿qué crees? Pues bueno, no jugué. Este mes no jugué online. De hecho, no he jugado Halo en unos meses. Entonces, güey, no he usado mi online. Pero Xbox y PlayStation es como de, güey, bueno... No juegas online, pero te estamos regalando juegos, güey. Y a Javi le dieron Box Nights. A mí me dieron este... Me van a dar Little Nightmares y Resident Evil 1, güey. Entonces dije, ah, güey, está cool. Control. Control y otro juego que no sé cuál era. Eso es para PlayStation, ajá. Eso está chido, güey. Esto es como de... Control fue... Y aparte, lo mejor es que no es como que... Es como, ah, pasó un mes y ya... Bueno, obviamente si pasó un mes ya no lo puedes poner. Pero me refiero a que no importa si no lo jugaste en ese mes. Con que lo agregas a tu biblioteca, ese juego ya es tuyo para toda la vida. Bueno, hasta que PlayStation decida ya no tener servicio. O sea, si se cae el servicio, por desgracia si se cae el servicio de PlayStation Plus, muere PlayStation Plus, y tú no descargaste el juego, pues obviamente ya valiste más. No lo vas a poder descargar. Pero si lo descargaste y lo tienes ahí, pues es tuyo hasta que tú decías borrarlo o así, porque pues ya se queda guardado. Y eso es lo que a veces se me hace chido, porque es como... Yo no he jugado Control, dije, ah, va, tal vez no lo juegue este mes, pero lo voy a agregar a la biblioteca y tal vez algún día en el resto del año lo instalo y lo juego. Y listo. Eso es lo que siento. Pero es que como dicen en Netflix de los videojuegos, bueno, en Netflix, por ejemplo, una serie con la que está viendo ahorita Mario, Mad Men. O sea, yo pensé que Mad Men siempre la iba a ver en Netflix, porque me gustaba entrar luego de vez en cuando a ver un capítulo o algo así, pero Mad Men ya lo quitaron de Netflix. Entonces fue como, ah, no manches, me pasó igual que a Mario, que dicen que justamente le quitaron el Game Pass y Yucalé le lo dejó así, ¿no? Entonces, pues también a mí más que nada el servicio de Game Pass me da un poquito de ansiedad en ese aspecto, porque es... O qué tal si yo me encariño con un juego, ¿no? O sea, qué tal si me encariño tal vez con Mega Man 11, ¿no? Que salió, Mega Man 11 salió en el Game Pass gratis. Lo juego y digo, ah, no manches, está bien chido, lo quisiera tener toda mi vida porque lo quiero dejar ahí para cuando yo lo quisiera. Es como, no, se actualiza la librería y unos juegos pues salen. Y qué tal si Mega Man 11 es de los que salen en ese entonces y ya no lo puedo volver a jugar. O sea, nada más lo disfruté en su tiempo, ¿no? Entonces también, qué tanto está dispuesto el usuario a tener ese desapego por los juegos, ¿no? Es como, güey, no te claves, el que sigue, juégalo, disfrútalo en su momento y el que sigue, ¿no? Juega y el que sigue, ¿no? Porque obviamente el futuro va a ser que todos en la nube, que todos juguemos así, lo rentas y así. Pero pues, no sé, es como que aún nosotros como que nos estamos apegados a tener lo nuestro, ¿no? Es como, yo quiero tener mi juego, a pesar de que Mega Man, tal vez Mega Man 11 me lo pueden regalar en Game Pass y lo voy a tener durante unos meses, yo me voy a comprar mi copia física porque pues sé que mínimo esa copia física va a ser mía y cuando yo quiera ocuparla, ahí la voy a tener, ¿no? Entonces está, ahí está medio, y ahí se veis medio, medio. Y no. Bueno, sí, sí y no, pero obviamente a que te lo quiten en Game Pass está, es como pues, ese pequeño sentimiento de que aún es tuyo, ¿no? Porque sí me pasó también eso con Little Big Planet, que yo compré unos skins de Marvel para Little Big Planet 1, compré unos skins de Marvel y pues ahora resulta que cuando ya quise volver a jugar mi PlayStation, dije, ah, bueno, se reseteó, volver a bajar todo, no me dejó bajar esos skins porque pues al parecer ya como que ya no hay servicio de esas madres, o sea, prácticamente pagué en su aquel entonces y ahorita ya no lo puedo recuperar. No. Entonces pues sí, es así como tal, no todo es tuyo, pero pues como que sientes esa pertenencia de que pues mínimo ahí lo tienes y en teoría podrías jugarlo. Pero está cañón, o sea, no sé cómo manejar eso. ¿Ya? ¿Qué? Ya me regalaron también Gears 5, güey, qué chuevo. ¿Gears 5? ¿Pero para qué? ¿Para en Game Pass? ¿Para Xbox? Sí, sí. No, en Xbox Gold. Yo ya no tengo Game Pass. Ah, ya. Ah, y de hecho también él lo que quería hacer Xbox, ¿no? Que le salió mal, que Xbox quería cerrar el Gold, o sea, que quiere desaparecer el Gold y que todos muden al Ultimate. O sea, que ya... ¿El Blue Mouse? Ah, o el este, el este madre. No, ese es el Ultimate, pero está fincado. Ajá, pero... Y es que también es la bronca de que te quieran vender más madres. Ajá. Es que ya también parece comunicación bancaria. Es como de Game Pass, el Gold, el Plus, el Platinum. Exacto, sí, sí, sí. Y es como de... ¿Cuál es cuál? No, y es que exactamente, y por eso Xbox ya quiere desaparecer. ¿En cuál de todos se juega el banjo? Sí, es que exactamente, y es que Xbox ya quiere desaparecer el Gold. Bueno, eso es lo que había dicho, que iba a desaparecer para que todos migraran. Pero pues, y es lo que decía Mario, o sea, no todos quieren tener el Game Pass, o sea, todos quieren tener como esos juegos y poder jugar online, nada más, porque pues no tienen tiempo de andar jugando otras cosas. Y ahí Xbox se disculpó. En teoría salieron noticias, ahí lo pueden checar en algún lado, salieron las noticias que Xbox se retrataba. Ah, Level Up. No, no lo promociones esos güeyes, léelo en algún lugar. En fenomenoide news. En fenomenoide news, algún día lo tendremos, pero informense, informense, chicos. Me quedé pensando en lo que dijo David, y si es cierto, Game Pass está destinado para otro tipo de usuarios, si son los usuarios de nueva generación, que quieren las cosas en chica, que quieren las cosas rápido, y que no se apegan a los juegos como nosotros lo estamos haciendo. Que dicen, ya me aburrí del PUBG, ¿qué hay? Fortnite. Ya me aburrí del Fortnite, ¿qué hay? Ah, Call of Duty. Ah, ya me aburrí del Call of Duty. ¿Qué hay? Este, Gears 5. Ah, ya me aburrí del Gears 5, ¿qué hay? Y no es como de, ay, quiero el Gears 5, güey, o quiero acabarlo. De hecho, la generación más actual ya ni siquiera acaba juegos, güey, se van a puros multiplayer. Entonces, a esa generación es donde va Game Pass. No, y también piénsenlo, antes, este, la raza se empezaba a quejar cuando los nuevos Carlos Duty ya no traían campaña, y ahorita ya es lo normal, que tus shooters ya no traigan campaña y que sea solo multiplayer online. Y hay que pensar en esos juegos, el día que los servidores los cierren, o que salga un Carlos Duty al que le quieran dar más atención, tu Carlos Duty, no sé, el 1, pues ya no va a tener, este, soporte, y ya vas a meter tu disquito y te va a decir, ay, mejor cómprate el Carlos Díez. Pues sí, la neta. ¡El Carlos Díez! Y pues supongo que es lo que le pasó un poquito también a Resident Evil 3, el remake, o sea, que quisieron como meterle multijugador para que la nueva genética, ah, pues sí, pues, para que no se aburran, pero pues salió mal, porque al final no terminó cumpliéndolo los fans, que eran los que en verdad lo estábamos comprando, y nos terminó quitando cosas para meter un multijugador, que pues la neta, yo no, yo ni siquiera lo jugué dos veces y la neta no me gustó, o sea, porque no es mercenario, no es nada, o sea, estuvo chafa, esperemos que este nuevo multiplayer que va a salir de Resident, que más o menos se ve, se ve interesante porque puedes ocupar los personajes de las franquicias, así que pues a ver, ajá, principales, a ver qué tal, así que pues a ver qué tal, ah, y también, también, ahorita que se me olvide, también, es que Google Stevia también ya dijo, que ya no va a ser exclusivos, que él nada más se va a dedicar a hacer este... a morir lentamente, a morir lentamente porque sí, porque los juegos que quieran salir para Stadia, bien, prácticamente Google dijo, es muy, es muy caro hacer juegos exclusivos, así que solamente voy a multiplataforma, lo que ustedes me quieran dar es lo que voy a hacer. Boomer, Boomer descubre el desarrollo de videojuegos. Sí, exacto, entonces, eso, eso pasó, eso le pasó a Google Stevia, Stadia, ya, ya. ¿Tenía exclusivos? ¿Stevia? No, no tenía, pero dijo que no iba a ser Este exclusivo Y aunque llegara a tenerlos aquí Sí, es que nació un huerto O sea, es que sí El futuro va a ser el streaming de videojuegos Pero es que no lo hizo mal O sea, ni siquiera Mínimo, haz algo para que me llame la atención Tu servicio, o sea, ¿qué me ofreces? El Game Pass está mejor que tu servicio O incluso El PlayStation Now, que obviamente aquí no llega Porque pues tenemos mala conexión a internet Pero pues también está ahí compitiendo Pero pues, ¿qué me das, Stevia? Nada, todo lo que puedo tener con los demás servicios Entonces, pues Por eso, pues nació muerto, nació muerto Prácticamente Es que es el futuro, güey, pero es para un futuro Donde el internet se estable en todos lados, güey Sí, sabete que todos Alguien en Oaxaca En las montañas O en las playas de Oaxaca Puedes tener internet chido y jugar Güey, no te vayas a Oaxaca, güey Alguien en la Ciudad de México Con un buen plan, güey No puede jugar Stevia No, yo en Chilpancingo, güey Yo en Chilpancingo no tengo vayas a internet Yo creo que sí ¿Tú crees que aquí podrías jugar Stevia? Con el internet que te llega ¿Tú crees que podrías streamear de manera decente Red Dead Redemption? Sí y no Porque si lo corro Si lo corro a Full HD O a HD Tal vez sí Pero ya si quiero correrlo 4K Mamalona 60 cuadros No, pues ningún internet va a dar para eso Está cabrón, ¿no? Está cabrón Y eso sin mencionar Por ejemplo, juegos como Me acuerdo que Vi que estaban haciendo pruebas Con Samurai Showdown Que es un juego de peleas Que necesitas un chingo de precisión, güey Y que estaba corriendo Como si fuera en una consola de Nintendo, güey Sí, pobrecito Pobrecito Ah, que hablando de Nintendo Les tengo una noticia rápidamente de Stadia ¿Qué pasó? Ajá Stadia Dice Ah, ¿no? De Cyberpunk 2077 ¿Sale de Stadia? Los usuarios Los usuarios Sí, está en Stadia Los usuarios que jugaron en Stadia Cyberpunk 2077 Vieron menores problemas Y crashes Ajá Y una mejor experiencia Pues sí, güey Porque Sí, güey Te voy a decir por qué Porque solo tres personas lo jugaron en Stadia Exacto Y los tres usuarios de Stadia, güey Que compraron ahí Cyberpunk 2077 Dicen, no, pues has tenido pues, pues no Sí, porque Porque seamos realistas ¿Han escuchado algún streamer? Algún canal que diga Estoy jugando en Stadia este juego Desde lanzamiento, no, güey Desde lanzamiento para tirarle caca O sea, yo escuché que Uno ya Debería de subirse al tren de Stadia Este De lo como se llame Exacto Es que lo anunciaron O sea, lo anunciaron como Que iba a ser Disruptivo en el mercado O que iba a ser la revolución Y al final Que según tenías que hacer reservación Para poder jugar O tener acceso al servicio Y al final Yo ¿Quién? ¿Quién está jugando? Yo no sé Yo no conozco a nadie Que lo esté ocupando No Yo solo una vez Vi un video Que fue de un vato Que modeó un Nintendo Switch Para que pudieras meterle Este Este Linux Y luego de ahí ya le podías meter Stadia Para poder jugar Cyberpunk 2077 En un Switch Ok, ok Técnicamente así es posible Que ese es el pedo Mira, por ejemplo Yo me acuerdo que El Switch Ya tiene Nintendo ya tiene Streaming De De videojuegos Tipo este día Porque en Japón Es la única manera De jugar Resident Evil 7 O sea, lo tienes que jugar Por Por stream de datos Y según Tengo entendido Nintendo dijo que Nintendo y Capcom Dijeron No, güey Fuera de Japón Esta madre no va a jalar Que por cierto Me gustaría hacer un hincapié De que por fin La noticia de De Nintendo De que por fin Van a cambiar su servidor Ajá Vino junto a la noticia De que el servidor Donde está corriendo Smash, güey Ajá Viene de la era Del Gamecube Ok No El servidor Que tiene 18 años De servicio Es el que ahora Estás usando para O sea No sé si se corre Razón Es una mierda, güey Si no Utilizando recursos Y no me acuerdo Que juego Ah Monster Hunter Va a ser el que Lo va a estrenar Va a ser el primero Que va a jalar En nuestro servidor ¿Y todos van a emigrar? No, güey No creo, güey Porque eso viene En el netcode A menos que Y eso me encantaría Si Sakurai anuncia Que van a mover Que van a meter Un patch De Smash Brothers Para que tenga El netcode Del nuevo Yo Se la mamo Aquí Sakurai Si quieres que un hombre Te la mame Solo tienes que hacer Lo que acabas Ya me bajé El cita Las razones no me faltan Pero si lo hacen Exacto Pues esperemos que sí Porque la neta Me caga Me caga perder Smash por lag O sea Entro en una partida Y tiene lag Neta la odio Es como Ah, me da asco Esa partida La neta Normalmente yo soy el del lag Entonces ni modo La verdad La neta Yo siempre agradezco Qué bueno que Javi Puso este tema En la mesa Qué bueno Qué bueno que él Solito se bajó El pantalón Y se sentó Güey, pero Nada más No supero Güey Que los servidores Sean Oye, creo que está peor Porque me parece Que el que Splatoon Funciona En un No completamente Aparte Y creo que el suyo Estaba todavía más culero Pobrecito Pobrecito Pues esperemos que Nintendo Haga bien las cosas En online Porque pues Es lo que le hace falta O sea Le hace falta que tenga Un buen online Para mínimo decir Está chido el online Pues vale la pena Este, seguir Seguir pagando el online Para jugar ¿No? Porque pues Sí, no Y qué onda Pasamos al que están jugando Que están viendo Pues yo creo Ah, pues sí No sé Tú dinos, David Tú dinos Si quieres pasar Pues yo digo que sí Estaría bueno, ¿no? Estaría bonito Y David ¿Qué estás jugando? Adivinen Adivinen Animal Crossing Persona Persona 5 Y regresé Y regresé a Hyrule Warriors Porque Porque Poco amor propio O algo así Ok ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Viste a Mario? Ajá, porque viste a Mario Y se te antojó Sí, se puso celoso Sí, se puso celoso Que siendo Uno de los fans de Zelda Mario sí logró No, no, no La verdad Para cortar Otra vez De que hay algo personal Con Mario Porque Él bromea mucho Pero se la cree Muy duro también Fue a raíz de las metas Que pues tuve que volver A agarrar el juego Para grabar el footage Y este Ajá, el footage Y pues todavía Ahí me dejé a medias Una misión Que supone que es el Final verdadero Que es revivir al huevito Yo no voy a hacer Lo que hizo Mario Que es platinarlo Nada más voy a sacar Ese final verdadero Ajá Ya Y los personajes Que me hacían falta Y voy en eso Estoy en misiones secundarias Ahí leveleando Un poquito a Link Que Link sea mi bandera Para después a los demás Comprarles sus Experiencias Ok ¿Te han servido Los protips? Sí, sí Ahí tengo mi videillo De dónde están Los Koroks Y este Y sí Ya todas las misiones Las hago con Con platillos Porque hasta Hasta que te pregunté Todo lo había hecho Sin platillos Fue Terrible Porque pude haber Avanzado muchísimo más Pero bueno Es A golpes Aprende uno Pues sí Es la única manera De aprender Y viendo Pues estoy dándole duro Al chingeki Al chingeki Estoy muy emocionado Gran serie Gran anime ¿En qué parte vas? ¿En qué parte vas? Ya hubo Ya hubo golpe de estado Este Ah, hasta la tercera temporada ¿No? Ya la tercera Sí, ya la tercera Ay, güey Estoy roneando Y este Pues la parte esta Donde tiene que haber Ahí una cadena De tragaciones Para Como para Es como farmear Un Un Pokémon Shiny Chingón Algo así Con los titanes X se tiene que X Comer a no sé quién Y Para que te salga Un titán shiny Que además Tenga la habilidad Especial No sé qué Entonces está Está coqueto Todavía tengo muchas dudas Pero según Los rumores La cuarta temporada Tiene muchas respuestas Como debe ser Ok, ok Bien Y pues estoy Arrendido también Arrendido por Wandavision Que Está poniendo bueno Dicen, ¿no? Hoy Hoy puedo asegurar Que la serie Empieza en el capítulo 4 Es pura mamada Puro pedo Ok El capítulo 4 Hermoso El capítulo 4 Es un recap O sea Lo que acaba de decir David Es el equivalente A cuando dices El último libro De Avatar Empieza en el capítulo Del teatro Ahí empieza la serie Ahí empieza la serie Ya cuando los vea Seal Nos dirá Si le gustaron Pues yo creo que ya Espero ya comenzarla Este fin de semana Por favor Por favor Por favor Tú que nos ves Porque ya hay 5 Ya para cuando se publique esto Ya hay 5 capítulos De Wandavision Arriba Y este Y pues ya también Que nos presumieron Que el final de temporada Va a ser algo Como el final del Mandalorian Segunda temporada Entonces está emocionado Ah, cierto Que ya se Spoileó el final Sí, cierto No, no, no No te voy a spoilear No, pero de hecho Eso estuvo chido Porque, o sea Me refiero a que La gente agarró el pedo Y dijo Yo no quiero spoilearme Y pues sí Como que se Dijo, ¿sabes qué? No voy a compartir nada Y la gente solita Diciendo Eso está mal O sea, compartir Así públicamente Esta madre Está mal Así que está chido Hasta eso Creo que Hasta eso Mis contactos En Facebook Que es donde más Se comparten esas cosas Sí Se están portando bien Exacto Porque se reveló Se reveló el final Y estaba por ahí Cositas tristes Yo ni me había enterado Qué bueno Qué bueno No busques Porque si buscas Vas a encontrar No te preocupes Porque Te toca Oye Yo quiero interrumpir Cinco segundos Para dar una noticia De Sonic Que me acabo de acordar Perfecto Dila, dila ¿Quién crees Que se acaba de unir A Lego Ideas Para sacar Un producto Hecho por fans? Xenomenoide 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 lo predijo Xenomenoide lo predijo En un streaming Y voy a mandar Voy a mandarle No, güey Que te hiciste Sonic Goku Va a salir en Sonic Sí Vegeta A ver Te voy a mandarle a Cell En Whats Este Mándamelo Mándamelo Producto Hecho El fan El fan Mate Que tal vez Que tal vez llegue A saber Muy probable Porque ya hay un Sonic Para que puedan verlos Amigos Aquí están Para los que nos están Sintonizando Ahí Ahí está Lo voy a poner en grandecito Para que lo vean Ahí está Está precioso Ajá Está bonito Está bonito Hoy a las 5 Sonic En la página oficial De Sonic De Facebook Puso un videito Bueno, el viernes A las 5 Puso un videito Donde se unen Con Lego Ideas Para poder Crear Este Este fan Este fan Mate de Sonic Y hacerlo Realidad Y aquí Y aquí Donde vamos Los fans Son Los fan Mate Son buenos Sí Sí, miren Ahí está Está bonito La televisión De la vida Vaya preparando Sus carteras Reyes Bueno, yo Yo Tú ¿Cuántas le echas A ese set? Unos 2.500 Sí, ¿no? Unos 2.000 2.000 2.000 para arriba 2.000 para arriba ¿Qué cosa va a ser Más barata Que la televisión De Sonic? No, madre Mario No, no has visto El pinche El ton Millenario Esa madre No, pues La casa De Lego De Dos Simpsons También Pero bueno Está bonito Muy bien Acaba de salir Que es como Un set Completo De Ninjago Por el aniversario El décimo aniversario Esa madre También como en 16 Carísima Pero bueno Muy bien Muy bien Sonic se merecía Sonic se merecía Un Lego Muy bien Hecho ¿Qué estás jugando y viendo? ¿Qué estoy jugando yo? ¿Y qué estoy viendo? Yo estoy jugando Nada Nada de lo que Nada nuevo Estoy jugando Estoy jugando Rayman Ya casi lo acabamos Véanos en Twitch Ya lo voy a decir así Porque dijo Mario que lo diga Estamos bien En Twitch Ya lo Ah, el miércoles que viene Este miércoles de esta semana que viene Ya acabamos este Rayman Estoy jugando Crash 4 Lo sigo platitando Está un poquito largo Estar Es tedioso y estresante Estar cajando todas las casitas Todas las cajitas Perdón Y pues ya No he jugado nada más Ahora sí que no he jugado casi Es triste No he jugado más que Smash Lo jugué Lo jugué ayer un rato Smash jugué un rato ayer Y ya es lo que estoy jugando Y viendo La serie de Mandarolian Ya llegué Ya llegué a la parte donde Bueno, no Después la hablamos si quieren Pero ya Ya voy en la segunda temporada Y voy en el capítulo 3 Del Mandalorian Si quieres ya hasta que acabes La segunda temporada Igual nos la aventamos Igual y sí Sí, está cajado Después yo creo que estaría bien Ya voy avanzando En mi serie es esa Esa estoy viendo Y ya Fácticamente ahorita ha sido Eso Eso mi vida Tal vez quisiera jugar otra vez Este ¿Cómo se llama este? Este Ah, se me fue Ghost of Tsushima Me gustaría traerlo tal vez En vivo Me gustaría jugarlo otra vez Y solamente estoy emocionado Bueno Me gusta mucho El mame Que estaba pasando Con Con Resident Evil 8 De la De la gigante De la gigante Que ya O sea Cancom dijo Hay que subirnos al mame Y ya Vieron sus medidas Que es este Mide No bien De no sus medidas Medidas Sino nada más su altura Que mide 2.9 metros O sea Está grande Casi mide 3 metros De señora Suculenta Necesitamos Necesitamos que Necesitamos que Matt Pat haga Sus medidas De pixeles Para que nos dé Exactamente Yo lo que me di Fue un meme De ¿Cuánto mides tú? Y pon ¿A dónde le llegarías? ¿A dónde le llegarías? Pues prácticamente Creo que todo Sendomenoy Le llega Un poquito Arriba de la rodilla Para no ser tan explícito Se le llamamos Le llegamos ahí Justo donde necesitamos Estar Exacto Donde necesitamos estar Tengo un amigo Que le tiene miedo A las mujeres Grandes Pues para él Para él va a ser Y aparte No y aparte Cancom dijo ¿Saben qué chicos? Va a haber escena De desnudos Eso es lo que dijo Que lo más seguro Es que tal vez Hagan desnudas Las vampirezas De dos metros Entonces Va a haber escena Cancom lo dijo Cancom lo dijo Y lo más chistoso Fue un comentario Que hizo el creador De Yuka y Lele O la cuenta de Yuka y Lele Ahorita retomando Dijo Está grande la altura Pero ahora imaginen Los pies O sea que por ahí Fetiche de Pesín Si no me creen Vayan a checar Vayan a checar Pero los de Yuka y Lele Pusieron eso ¿Eh? O sea Patas Patas ¿Eh? Patas Así que Así que estuvo chido Ahí pueden ir a buscarlo Está curioso eso Pero está Está chido Yo también traigo Yo también traigo Una Breaking New Una noticia A ver Box Snacks A pesar de haber estado gratis En Playstation No descargan Es lo mejor vendido De la compañía Que lo desarrolló Que es Young Horses Young Horses ¿Cuántos juegos tiene? La gente pagó por esto ¿Saben qué? A mí vendanmelo No quiero No quiero gratis Esto Quiero que me lo vendan Pues es que Mi pregunta es Mi pregunta es ¿Cuántos juegos han hecho? Seguro es su único juego Y es como si Mejor vendido Han hecho Unos juegos raros Hicieron Octodad Ándale Esa ¿Cómo le callaste Los hijos Con Octodad? No sabía Que Javi Amara tanto Octodad No, no, no Bueno, a ver Espérate Conozco Octodad Sé que es muy popular Por eso no supero Que Box Snacks Le haya Ayer A Octodad Porque no era El cabrón Que lo estaba Defendiendo ¿No? No, era meme Güey No mames Ok, bueno Pues miren Qué bueno Qué bueno por Box Snacks Es un mame Que tal vez se lo merecía Qué chido Hágalo Tenga líneas de los monos Güey, está padre Está chistoso La historia estaba Chistosa Lo que le presté atención La historia Me estaba interesando Digo, no puedo decir Ah, no mames Ya Denle el Oscar La mejor historia Pero pues no, ¿verdad? Goti Goti para ver Obviamente no Que la La Berta era lesbiana Y se estaba echando A su amiguita Y que ya no supimos Nada de eso Sí, la Berta Pero bueno Solo tiene Esos dos juegos Sí, güey Sí, güey Pues bueno El mejor vendido Porque ha vendido Sí, exacto Es como Oye, están comiendo Están comiendo De lo que hacen Está perfecto Es como, güey Estamos comiendo Y no estamos comiendo mal Es como Qué bueno que nos fue Sí, exacto Entonces, pues bueno Ese es todo Nada, lo de recién Ocho Me está encantando El mame que está teniendo Y que las otras Y bueno, que otras También se sumen A ese mame Está chido Está chido ¿Sabes qué? Qué bueno que la gente Lo toma así ¿Y tú, Javi? ¿Qué estás viendo y jugando? ¿Qué estoy viendo y jugando? A ver Jugando ahorita Pues sigo Estoy platinando Cyberpunk 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 La verdad es que Yo no sé Porque ya encontré Que hay un logro Que me perdí Y tengo que volver A jugar la historia Lo cual me emociona mucho Si quiero volver a hacerla Pero ya no sé Si me quiero esperar A que salga La versión para PlayStation 5 Para volver a jugarlo Y estimearlo Pero me encanta Amo, odio ese juego Está bien chido La neta ¿Qué más he jugado? He jugado mucho Cuphead Con mi hermano Yo creo que es de las mejores experiencias De cooperativo de sillón La verdad está muy divertido Está chido Sí, la neta Jugar Cuphead De dos personas Uf, delicia Sí, es muy divertido O sea, literal Es como de A la hora de comer Mi hermano y yo Nos ponemos a hacer un nivel Y normalmente En prueba y error Logramos pasarlo Sí, es bonito Muy bonito Está muy chido Pues nada Yo Smash Sigo jugando un poco Sephiroth La verdad Me ha estado latiendo mucho Ese personaje Sephiroth Sephiroth Me has puesto A escuchar un montón De remixes Como Donkey Kong U A U A Sephiroth Todo por el mame De Sephiroth Hay uno que es Kirviroth Y todos Los remixes Estos también Vergas Es que Qué temazo One Wind Angel He estado pensando Seriamente Ya comprarme Final Fantasy 7 Pero no sé Creo que voy a comprar El de Switch Primero El viejito Y luego le voy a dar Al remasterizado Ok Pero no sé Lo estoy pensando todavía Todavía le siguen En proceso He estado viendo Ya acabé de ver Cobra Kai Tercera temporada Sí ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Qué tal ese final? Yo todavía no la veo ¿Eh? Primero ¿Usted ya la vio? No, todavía no Yo todavía no Ok Solo voy a decir Que la lógica De todo el universo De Cobra Kai Me encanta Que depende De que ningún niño De esa escuela Aprende artes marciales mixtas Ok Porque es que Todo el mundo está Como con puro karate La neta Es la forma de combate Más efectiva Pero qué bueno Que nadie más sabe Otro puto deporte En ese pueblo Exacto Es como karate Lo que se practica Es lo que se come Y lo que se vive aquí Mira tu Tu pueblo no tenía Más que box Pero güey El boxeo sí sirve El boxeo sirve Más que el karate El boxeo es chido A mí me gusta el boxeo Y aquí lo dice Aquí lo dice Javier Lo está diciendo Quiere enfrentarse A los A Daniel San A Daniel San O sea Yo si le gano A Laruso Sin pelo güey Güey Él en vez Sabe karate En la vida real güey En la primera temporada Que es cuando Creo que cuando Le patea el cafecito A su competencia Se ve que Estuvo entrenando Un chingo güey Para dar esa patada Así que días puta güey Qué chingo anda tu patada Yo te quiero ver Dando una patada Hace los 50 años Cabrón A ver si sí Ah es que el güey Está viejito Está viejito ya Está grande Sí cierto Pero insisto Pero bueno Si vamos a hablar De Cobra Kai Solo hay que hablar Que está bien sabrosa La mamá de Miguel Es lo único Que voy a decir Ok Ok Es totalmente válido Totalmente válido La neta Johnny Johnny es un campeón Johnny es un campeón Es un campeón Ok Se echa la sella De Hoblander De Hoblander Ah Sí Es que bueno Ah es cierto Ay señores No es spoiler güey Es la misma actriz güey Desde que era niña Pero no Bueno está bien Yo ya lo olvidé Yo ya lo olvidé Yo ya lo olvidé Ya ya lo olvidé Está bien Está bien Está bien Está bien No se preocupen Está bien Está perfecto Está bien No se preocupen Lo veré próximamente Ah no hablábamos De King Kong Contra Godzilla Pero me he estado echando Mi maratón de monstruos Otra vez Yo Yo también Estoy haciendo lo mismo Estoy viendo Estoy viendo Las películas de Godzilla Me aventé la película De Godzilla Este fin de semana La 1 2014 La de Pues voy a La legendaria La Ay ¿En qué año salió? El 2014 Ah Sí La donde salió Brian Caston ¿Cómo se llama? El de Godzilla 2014 Ándale 2014 Exactamente Luego está el 98 Que es donde está la iguana La iguanita Sí Es de Silla Silla Me me gusta Silla Me gusta ¿Vieron la 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 de Shin Godzilla Esa es mi favorita Sí Esa no la he visto No la he visto No he visto Shin Godzilla Deja que te pique la mano De poeta Poeta Es difícil Güey Estuvo en Netflix Estuvo en Netflix Esa está hermosa Estuvo en Netflix Creo que sigue en Netflix Ah pues igual Y si me la viento Me estoy preparando Para Godzilla Contra Kong Está preciosa Esa película Güey Pinche Godzilla Es una cosa Que dices Güey Es que está cabrón Porque Godzilla Porque Godzilla Del 2014 Es como un protector De la humanidad Pero Shin Godzilla Literal Es un Es un Terremoto Es un Es un Es un Desastre natural Que llega Y le vale verga Todo O sea Está muy bueno Ok va Me la aventaré En Netflix Lo produjo Deca lleno Entonces está Entonces Es la que es Anime ¿No? No 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 Es normal Es este Planet Este Planet Earth Planet Godzilla Algo así Es una Es una donde sale Godzilla Bien cagado Güey Yo hasta cuando la vi Le ponía una voz Le ponía una voz así De Hola amigos Vengo a saludarte Si no se acuerdan Mario hizo ese doblaje Mucho Luego Luego te mando fotos De como es el Shin Godzilla Porque de hecho Ese Usan botarga Todavía Si exacto Si Sigue Mario No no Ah no Ah no No wey Estoy así Ah pues Este Y re cero ¿Qué pasó? ¿No cero? Si No Yo todavía lo estoy viendo Y otra vez Van a comenzar Ok Va va Perfecto Está bien Pues a ver ¿Qué más estás viendo? ¿Qué más estás viendo Mario? ¿Qué más estás viendo? ¿Tú estás jugando? ¿O qué estás viendo? ¿Yo ya? ¿Qué estoy viendo? Sí Ok Jugando Ya acabé Ya acabé Este Ya empecé Bioshock Infinite Para mí Este Muy buen juego Tristemente no lo estoy jugando Este En su versión de Xbox One Que está un poco más Este Bonito Pero La versión de 360 Se ve bastante bien Se ve bastante Bastante bien Y No El gameplay está fenomenal La historia me está interesando Elizabeth está hermosa Este Y Hasta ahorita me está gustando No llevo mucho Creo que son como 36 capítulos Llevo 9 Este Pero está Está precioso el juego Me está gustando bastante Está bastante interesante Y aunque sí se Parte mucho de lo que es Bioshock 1 y 2 Que es Rapture Y ahora estás en Olimpia Y que está en el cielo Pues El juego se sigue sintiendo De alguna manera Se sigue sintiendo como un Bioshock Ahora La diferencia También es que digamos En el 1 y en el 2 Todo estaba vacío Entonces tú entrabas Y no había humanos Con cuales interactuar Ni hacer nada No escuchabas conversaciones Todo estaba vacío Y si te encontrabas Uno era para matarlo Y en este Pues Realmente no existe Ningún apocalipsis Ningún Este Virus Ninguna cosa Que vuelva a la gente loca O sea La gente está bien Entonces entras como En una feria y todo Y hay un chingo de gente Entonces Te distraes mucho Viendo qué conversaciones Tienen Y qué piensan De lo que está pasando Entonces Eso se me hace muy extraño En un Bioshock Pero hasta ahorita Esta vez Eso es uno El otro es Final Fantasy 4 Por fin empecé Final Fantasy 4 Acabé el 3 Como les había dicho Ok Bien Y el 4 Es difícil Es muy difícil Porque Hacen algo muy interesante Con el RPG Es un RPG Continuo Wey Tú estás en la pelea Y no hay breaks O sea Se te va llenando Una barra Y cuando esta barra Se te llena Ya puedes atacar Pero En lo que está llenando Esa barra Tienes que elegir Rápidamente Lo que van a hacer Tus personajes Porque si esa barra Se llena Y tú no has elegido Nada Tus personajes No van a atacar Y los enemigos Siempre Y te van a estar Atacando Y atacando O sea No hay pausas No es como en Pokémon Que te dan chance De pensar Qué vas a hacer Tienes que actuar Es un juego ráfaga Tienes que pensar Qué vas a hacer Está Está muy cabrón Muy muy cabrón Que me mataron Un chingo Al inicio La neta Maldita sea Ok ok Bye Qué más Esos fueron juegos Y series Les recomiendo La lista Del tío Mario Una que se llama Berry Ya la acabé Es muy buena Es cómica Este Es un Es un asesino Bueno Es un militar Que lo compra Como de Hitman Lo contratan De Hitman Para matar Pero de pronto Le gusta una clase De actuación Güey Y es como de Ah no mames Está bien chido Entonces ya quiere salirse De la vida De Hitman Y quiere ser Un actor Güey Pero todavía Lo siguen contratando Para matar Y así Entonces Está muy chistosa Creo que es De las mejores series Que he visto Si la pueden ver Está en HBO Ok HBO Va 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 HBO HBO Max Que todavía Todavía no llega A México Pero con North VPN No sé Exacto Nos está patrocinando Sí exacto Qué bueno que metiste Aquí el sponsor De esa Esa madre Porque si no Sería ilegal Sería ilegal Pero siempre Es todo legal También les recomiendo Una que acaba de salir Basada en los cómicos De Resident Alien Este Es un alien Que llega a la tierra Y quiere hacerse pasar Por un humano Pero Su misión es destruir A la humanidad Y está Está cagada Este lleva dos capítulos Está bastante Bastante bien Me ha interesado Snowpiercer También Salió su segunda temporada Sale La niña que salía En Girls Girl Meets World Ok Ok No sé O sea La secuela de Aprendiendo a Vivir No sé si la vieron No Bueno yo no No sé si alguien de aquí También Y estoy viendo What We Do In The Shadows Es este De vampiros También Cómica Bastante buena Se las recomiendo Es como un documental Es como The Office Pero con vampiros Básicamente Ok Como Resident Pero con vampiros Vampiros Y por último Les recomiendo Ya está a punto de acabar The Stand Es este Del libro de Stephen King Ok Y bastante Bastante buena Sale Sale la ex esposa De Johnny Depp Que le echó broncas Que de hecho hay una bronca Ahí súper grande Y que de hecho Por lo mismo Le echaron mierda Le echaron Que perdió un dedo ¿No? No sé No me sé el chisme Pero sé que Que ella lo demandó a él Pero él dijo No ella fue la abusadora Entonces Por lo mismo Yo no estoy abusador Por lo mismo Le echaron mucha mierda La serie La serie de The Stand Porque ella sale Y es como No mames Porque es muy buena serie Es que su esposa Golpeaba a Johnny Depp Pobrecito Está guapa Pero sí Está Loquita Está chida la serie Si la pueden ver También está muy buena Y esas son mis recomendaciones Perfecto Tiene muchas series más Pero Ustedes no saben Además Mario Consume todo ese material A la vez Sí, exacto O sea No sé cómo tiene Un cerebro tan grande Para conservar Tanta información De todo lo que ve O sea Felicidades Es como La escena esta De Doctor Strange Cuando le salen Muchos brazos Ah sí El multiverde Exacto Y comienza a ver Para todos lados Así Fenomenoide Vi 10 series Al mismo tiempo Y todas Estaban buenas Sí, es cierto Y no solo eso Sino que También Me eché una película A diario Hoy me eché Blair Witch Les digo Blair Witch 2016 Es Muy palomera Lo único cheo De Blair Witch 2016 Es que si jugaste El juego Es increíble Porque llegas a la casa Y es exactamente Igual Y dices Ah Ya estuve ahí O al revés Ves la película Y después juegas el juego Para decir Estoy viviendo la película Exactamente Igual También Y les recomiendo Una de terror Que se llama His House Muy buena Todos afroamericanos Intentan Están así En una guerra En África Les dicen No, digo Dos africanos Están en una guerra En África Les dicen Les damos una casa Pero Tienen que dormir Acoplarse Y de pronto Resulta que hay Fantasmas Y todo Y está Está bastante chida Creo que sí Fue de las Pocas películas Que me creé Ah, no mames His House El terror Ok Ok Véanla con alguien Acompañando amigos Porque esas películas Dan miedo Así que Si pueden Echar pata O cucharita Javi No, ni merga No, ni merga Así que está bien Pues entonces Creo que Ya cerramos la sección Y pues creo que Ya sería todo Nada más Un minuto de silencio Para Lady Vampiresca Que murió Así que Pero pues de ahí en fuera Todo está bien Que descanse en paz La actriz para Resident Evil 8 Ni modo Y de ahí en fuera Pues todo bien ¿Me está? Sí No era desmadre Murió Murió la chava esta No sabías La chava Una de las Ah, de hecho La que mató a Javi Bueno, la que estaba matando a Javi En Ah, una de las hijas Una de las hijas Ajá, una de las hijas La actriz La actriz que pestó Su rostro y todo eso Para hacer A la bruja esta Falleció Entonces pues ni modo Esas cosas pasan Qué triste Como Black Panther Te chaca También ya A ver cómo solucionan eso también También pobrecito Que se nos fue Es cierto Sí Así que pues ni modo La gente joven se va Así que disfruten el tiempo amigos Eso es lo que les dije De Tomenoide ¿Qué? ¿Vas a buscar la noticia? No, de fallecimientos No, hablando de De él De 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 ¿Te chaca? ¿Te chaca? ¿Te chala? ¿Te chala? De Black Panther Ajá Sí Te recomiendo también Su última película En la que salió Este Espera 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 Black Panther 2 Black Panther 2 No Shadwick Boseman Shadwick Boseman Su última película Este Se llama Ma Ma Rainey's Black Button Black Rainey's Black Button Es una Es de jazz Es una Es en los tiempos Donde Bueno Había un buen de racismo Y Es como este Trompetista Este Shadwick Quiere ser grande Entonces Es una Creo que Sí Está chido en Black Panther Porque es un increíble actor Pero en esta película ¿Brilla? No, no, no No tiene madre No tiene madre O sea Lo vi Y me hizo sentir así O sea Lo amé Lo odié Me estresó Y al mismo tiempo Sentí compasión Es una película Que Tienen que verla Tienen que verla Es su última película En paz descanse Pero Cerró Cerró Está muy increíble Está muy buena Está muy muy buena Ok Bueno Perfecto Con eso cerramos Amigos Vean esas películas Y pues cuídense mucho Y disfruten el momento ¿No? Nunca sabemos cuándo Podemos ir Así que Mario Dilo tuyo Nos vemos en el siguiente Episodio de Xenomenade Donde tal vez Y solo tal vez Nintendo Nos demandea Exacto No nos demandes Por favor Bye Chao Chao Ahí está la cortinilla Y ya lo logramos Amigos Lo logramos Mira No fue tan malo Buen tiempo Sí Bye ¿Cuánto tiempo duró?